¡Bienvenidos una semanita más a Nunu Nana, programa 15... Ya estamos aquí de nuevo. 15avo. Esto se lo he dicho bien. Décimo quinto. En mi cabeza 15avo está bien, Patricia, ¿por qué no? Porque es una fracción. Décimo quinto es ordinal. Anyways, la semana pasada no hubo podcast, Patricia. La semana pasada no hubo podcast. Es verdad que si nos seguís en cualquier red social, lo avisamos. O sea, no es como que simplemente lleguemos el martes y hacemos... ¡Ah! No hay nada. No hay podcast. No hay podcast. No, lo avisamos. O sea, normalmente suelen ser por cosas justificadas. Es verdad que habrá gente que a lo mejor solamente ve cuando sale el episodio del Spotify o de YouTube y dirá, ¿por qué no ha pasado nada esta semana? Bueno. Pues bueno, si hubieran ido a Twitter, hubieran leído que... O a Instagram. También. En todos los lados. En todos los lados. Que no teníamos podcast, pero hicimos un directo. Hicimos un directo para compensarlo. Reason. Tuvimos que ir a... Reason. Reason. Reason, reason. Bueno, tuvimos. No es como que tuviésemos. O sea, no... No íbamos obligados. No íbamos obligados. Pero fuimos a ver a Dreamcatcher en Barcelona y evidentemente desplazarnos. Nosotros solemos grabar los podcasts los fines de semana. Evidentemente el fin de semana no estábamos aquí, no pudimos grabarlo. Ya íbamos de culo tal, pim, pim, pum. No hubo podcast. Trot exceso. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque aún encima, gracias a que pospusimos ese podcast, hoy tenemos un podcast muy especial, Patricia. Hoy, que decía Marcos, se va a ver porque se ve el cable por aquí, hoy tenemos invitados. Se ve el título. Hoy ha invitado. A ver, yo entiendo que una persona que igual lo esté escuchando en Spotify, si le van como un podcast detrás de otro, no va a ver los cables. Claro. Es que, Ana, nosotros somos como muy continuistas. O sea, entendemos que todo el mundo lleva todo el lore de un Ana detrás y a lo mejor este es el primer podcast que están escuchando. Claro. O a lo mejor se están escuchando los 17 seguidos, ¿sabes? En plan, uno ahí detrás de otro. ¿Cuánto tiempo tienen que invertir en eso? Ya, es bastante, pero yo qué sé. Yo, cosas así nos han dicho, así que yo me lo tendré que ver. Bueno, no lo ponemos en duda. ¿Quién es el invitado y de qué vamos a hablar hoy, Patricia? Pues hoy tenemos un podcast muy interesante porque vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado aún. Y esta es la típica de que todo el mundo ha dicho, vamos a ver, vamos a ver, casi 60 podcasts y no habéis hablado de esto aún. Pues no hemos hablado de esto porque teníamos que traer a una persona que supiera de esto. Una persona letrada, una persona que sepa. Claro, a la máxima autoridad de los MVs de K-pop, que es de lo que volvemos a hablar. Y vamos a recibir por aquí a Pats. Ahí está. Hola, hola, hola. No sabemos cómo poner los cascos. ¡Añón! ¡Añón, añón! Sacamos los cascos, ahora sí. Ya no es spoiler. ¿Qué tal, qué tal, Pats? Bueno, preséntate un poco si quieres para la gente que no te conozca, quizás. Vale. Pues, hola, soy Pats y analizo videoclips desde hace muchos años porque soy una fan, muy fan de los videoclips. Y pues nada. En general, no solo de K-pop. Sí, soy muy fan de los videoclips en general, pero es que objetivamente, o casi objetivamente, los de K-pop son mejores. Entonces me dedico a investigar por qué son mejores. Eso es una veda que queríamos abrir hoy. Eso yo creo que es como lo principal cuando tienes que hablar como de el tema que nos trae hoy. Yo lo primero que tenía apuntado, así en general, porque además yo creo que es como la típica cosa que además más llega al público más casual. El hecho de... ¿Son los videoclips de K-pop como abismalmente mejor que los videoclips de otras industrias? Como en plan cualquiera de las que podamos estar acostumbrados. ¿Por qué? O sea, ¿tú qué dirías, Patricia? Tú has dicho, abro hilo. Abro hilo. Yo he dicho, abro hilo, que conteste quien quiera. A ver, yo es que lo estaba pensando y estaba haciendo un repaso mental porque es una cosa que tenía yo también apuntado, obviamente, porque creo que es como el ABC de lo que se tiene que hablar en el podcast de hoy. En plan, era imprescindible el compararlo con los MVs de otras industrias. Y sí que es verdad que lo que me da la impresión es que, en general, el nivel está más bajo, pero yo estaba haciendo como un retroceso en perspectiva, en plan como poniendo, pensar en plan videoclips. Y sí que me han venido muy buenos MVs de algunos artistas occidentales. Entonces, yo creo que depende. O sea, por lo general, siento que es algo que se le pone como menos cariño que en el K-Pop, pero hay algunos puntualmente que son cine cigarrito. Ya, cine cigarrito. Cine cigarrito. Pats, ¿cuál es tu...? Yo creo, y llevo mucho tiempo pensando en esto, que es cuestión de, aparte de lo que ha dicho Patricia del cariño que le ponen, porque obviamente en el K-Pop, sobre todo, en los últimos, o sea, no en los últimos años, sino como en el 2016, 2020, bueno, en la pandemia no, lógicamente, pero hubo una época que yo creo que los videoclips del K-Pop estaban como en su pic. Ahora mismo. No están en su pic ahora mismo. Alguna cosita, ¿no? Sí, pero en general, yo siempre he pensado que los videoclips del K-Pop es que son más completos. O sea, es como que si en un videoclip tienes muchísimos factores, vamos a poner 15 factores, a los que tienes que prestar atención para hacer un buen videoclip, en el K-Pop se prestan atención a los 15, y se cuidan los 15, y sin embargo, en los occidentales a lo mejor te cuidan menos, en general, depende de la producción. Sí que hay videoclips occidentales icónicos, clásicos y absolutamente que son arte, y tampoco podemos decir que el K-Pop sea mejor que eso en general, porque simplemente si un videoclip es muy bueno, pues es muy bueno y ya está. Pero en general, el K-Pop ha tenido unos años absolutamente brutales. Y ahora, depende. Depende. Según. Claro, es que ahora mismo siento que hay como una reducción de presupuesto en videoclips. No sé si estarán realmente reduciendo presupuestos, o si es que están compartiendo presupuestos para mayor cantidad de videoclips que están haciendo últimamente. Entonces, no lo sé, también es verdad que son más realistas, y antes el K-Pop era muy de grabarse en una nave, se preparaba todo muchísimo, la puesta en escena estaba muy currada, muy muy currada, que es lo que más llamaba la atención. Entonces, es debatible, es investigable, pero yo creo que sigue estando un poco al criterio del espectador. Aunque para nosotros, obviamente, los del K-Pop pasan para ser mejor. No, pero es verdad, muy interesante eso que has dicho de lo de la reducción de presupuesto, porque ya de hace unos años aquí, y yo diría que más o menos tres años, cuatro años, es muy frecuente que te saquen videoclips, ya no solamente de la titel, sino como a lo mejor de tres, cuatro canciones más incluso. O sea, te hacen el videoclip del pre-release, luego te sacan la titel, y luego a veces, si un Avisite lo ha petado mucho, te hacen videoclip también. Entonces, obviamente, cuando te hacen esto, no puedes esperar que todo esté a la altura a lo mejor de la que más dinero le meten, que normalmente suele ser la titel, ¿no? Y entonces, igual le quitan un poco a esta para poder hacer el resto. O sea, si vosotros tuvieseis que elegir, ¿con qué os quedaríais? ¿Con una titel que digas melocotonazo? ¿O con muchos pequeños videoclips? Porque hay mucha gente que realmente al final les gusta mucho, en plan, tener cuanto más contenido que ver y ponerle tal. Y sobre todo que muchas veces, si no le haces el videoclip a una canción, esa canción ni se escucha. Claro, pasa desapercibida, ¿no? Exacto. Es que es una movida, porque realmente el que dice lo que va a pasar es el espectador y cómo están consumiendo. O sea, al final estas empresas, por lo que están viendo, son los números de YouTube. Y prueban con un B-Site, si tiene más visualizaciones y tal, pues yo creo que están girando en ese sentido porque les da el resultado. Aunque a mí personalmente me gusta más un videoclip muy currado y prefiero que me den uno muy bien hecho a más. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que consume videoclips diariamente, no como una pieza que a lo mejor yo me lo veo una vez y ya está, sino que los ve continuamente. Entonces, es una manera de tener una canción de tus favoritas en la reproducción de YouTube que estás poniendo en el salón de tu casa, por ejemplo. Claro. Y también puede ser útil para ellos. Entonces, yo creo que es más bien lo dictan los números que estén sacando, tanto en YouTube como en Spotify, yo creo. Sí. Es que una de las cosas que tenía apuntada es que ahora, recientemente creo yo, porque no recuerdo que haya pasado como digamos hace más años, lo que me está dando la impresión sobre todo creo que con grupos de hype. Es como creo que es una tendencia muy de grupos de hype que están dedicándose a hacer como unas mini películas espectaculares de lore que sacan como un par de semanas antes del comeback como para crear la expectativa para todo y luego igual en el MV principal no meten tanto dinero o lo hacen como más básico, más que se base en la canción como algo rollo para como primero crear expectativa con la canción que va a salir en plan de vamos a sacarte este disco y va a ser esto, en plan ya puedes crearte todo el hype que quieras porque es como que esta va a ser el lore, la narrativa visual, etc. Y luego ya tú si quieres puedes fundir la canción, meterla en una lista de reproducción, no hacerle ni caso al vídeo y simplemente escucharlo 25 veces. Claro, es que yo creo que hype, o sea, yo creo que es esencia de hype el hecho de tener como obras, voy a llamarlo obras pero puede ser un teaser, un trailer, un corto porque lo llaman de todas las maneras posibles y cada vez es de una manera, pero yo creo que es un poco el signo de hype, que les gusta mucho poner dirección creativa y crear historias porque para ellos les ha funcionado mucho que el espectador case y se sienta conectado con esas historias que le están contando aparte de un videoclip y además tienes la ventaja de que si tú presentas en un teaser un montón de información y estás creando el hype, luego en el videoclip te puedes dedicar a no contar la historia, puedes hacer un videoclip mucho más dinámico, que funcione en otro tipo de contenido y que compita con, entre comillas compita, con videoclips que son mucho más dinámicos, mucho más performativos, en los que bailan, cantan o mucho más conceptuales. O sea, yo creo que intentan con eso abarcarlo todo y en el videoclip no se centran tanto en la historia porque ya te la han contado y simplemente te evocan en el videoclip principal a la historia para que tú entiendas y completes el puzzle y te dejan ahí si te interesa la historia y si no pues te dan el performativo y el conceptual, te lo dan todo. O sea, eso es total y es como el escenario idílico en el que todo el mundo se ve como todos los teasers, se ve como todos los mood samplers, esto todo en plan, te ves todo lo que hay antes del combat. Claro, es como que te exige un poco el seguir todo el contenido del grupo. Claro, pero mi punto es si solamente ves el videoclip. ¿Te quedas con el videoclip? Claro, a mí una cosa que me ha pasado por ejemplo es con, tanto por ejemplo con Enhypen, que ya es famoso de Enhypen, los vídeos estos de 5 minutos ahí, modo con actores y toda la hostia. Enhypen, ¿es el de los lobos? Es que me confundo todo el rato. ¿Es el de la vaina esta de los hombres lobo con los vampiros? Son los vampiros. Son vampiros. Sí, vale, vale, vale. Es que me tengo que situar, perdón. No somos nosotros los mejores engines para decirte exactamente todo, pero... La narrativa es vampiros. La narrativa es vampiros, casi. Sí, sí. Y por ejemplo en Sweet Venom me llamó mucho la atención porque los teasers iban como de un palo y luego la canción era, pues literalmente estamos en una calle bailando chill de cojones, ¿sabes? Claro. O sea, es como un poco raro en el sentido de que igual ya con toda la expectativa que te han creado de las narrativas, de las historias y todo esto, te esperas que en el videoclip te vayan como a terminar de completar esa historia. Y no, se limitan a simplemente hacer una melodía que sea bastante catchy o lo que sea y hacer un videoclip que esté como a la altura, digamos, de lo que mucha gente espera. Porque, seamos sinceros, hay gente que le da igual que te pongas cigarro cinema, ¿sabes? O sea, hay gente que lo que quiere ver es a Niki muy guapo o a Sun Home muy guapo, ¿sabes? Sí, claro. Yo creo que simplemente lo deciden por los números. O sea, yo creo que llega un momento en el que un grupo ve las estadísticas de los videoclips en los que ha tenido historia y ha dicho esto no renta tanto, pero aún así sabemos que la historia engancha mucho a los fans, a los que siguen el grupo y les interesa saber la historia, entonces lo separan y yo creo que es bastante más rentable también. Porque además en los teasers no hace falta invertir tanto dinero, no necesitas invertir tanto puesta en escena, entonces se lo pueden currar un poco para que parezca espectacular y sea un poco menos presupuesto y que aún así tengas ese formato de historia para captar la atención. A mí eso me encanta. O sea, por ejemplo, yo antaño me enamoré de BTS por todas sus historias y sus conceptos y que luego ibas a Twitter y había un montón de hilos y la gente se ponía... Es como, ¿sabes? Entonces hay mucha gente a la que les sigue gustando eso y tampoco creo que lo quieran perder. Y tampoco creo que sería inteligencia sería inteligente perder los narrativos. Porque al final creo que tienes que dar un poco de todo y si fuesen todo performativo, conceptual, en plan, oh, mírame, qué lindo soy o lo que sea, creo que al final la gente se cansaría. Entonces, yo creo que están ahí un poco intentando mantener el equilibrio teniendo en cuenta sobre todo los números, que creo que es la razón principal. Sí, o sea, obviamente el K-pop es una industria que tiene que ser rentable a toda costa y si tienen que matar una cabra para que sea rentable, la van a matar. O sea, te quiero decir, no van a hacer, como digamos, nada que no sea rentable por amor al arte. Y los que lo hacen, porque hay muchos que lo hacen, pues claro, no tienen las views o el reconocimiento que a lo mejor merecerían. O sea, hay mucha gente, que esto además es una cosa que a mí me da mucha risa, porque cuando llegan todos los awards, todas las cosas, los videoclips que la gente considera como mejores, son videoclips que yo los veo y digo, pero vamos a ver. El videoclip más normal de la historia, ¿no? Es un videoclip de ABC normal y corriente, vale, claro, que es Street Kids o que es, yo qué sé, New Jeans o que es, que te quiero decir, sin quitarles mérito a Street Kids y a New Jeans, que casualmente creo que son dos que además hacen bastante buenos videoclips, pero que muchas veces es como, voy a elegir el mejor de los más famosos. Como que no existe esa vara objetiva de decir, vamos a verlos todos y a ver cuál es el mejor de todos. Claro, o sea, no lo estás haciendo con la vara de medir de los Oscars, lo estás haciendo con la vara de medir de los números de YouTube. Correcto, correcto. Es como, este tiene muchos views, debe ser muy bueno. Debe ser muy bueno. Sí. A ver, eso es un problema. Y hace años me planteé analizar los videoclips. Primero porque yo era la típica persona que veía los videoclips y no me daba cuenta ni de cuándo cortaban. O sea, yo me lo comía con patatas y sabes, no me entraba en nada. Y dije, vale, pues voy a tomar la práctica de analizar videoclips para darme cuenta y para saber un poco qué técnicas usan. Y lo empecé a apuntar y empecé a valorar los videoclips siempre por el mismo baremo, que son como 10 puntos. Y te sorprendería la cantidad de videoclips que mucha gente deja de lado y que tienen muy buenas puntuaciones. Obviamente también hay videoclips con muy buenas puntuaciones que son de grupos muy famosos porque suelen tener detrás a directores concretos que saben trabajar muy bien y siempre los vuelven a contratar. O sea, los directores son autónomos en Corea, hasta donde yo sé. No es información contrastada a esto. Pero tienen como el caminito. Van primero de principiante, luego ayuda a un director, luego se forma su propia productora. Entonces, creo que es un poco así. Y llega un momento en el que el mismo director siempre trabaja con el mismo grupo. O sea, orgánicamente se van organizando y siempre van fichando a los mismos directores. Entonces, por ejemplo, el top que hice del año pasado, del 2023, había gente, un rollo, yo qué sé, Shalala de Taeyeon, estaba Sunmi y estaba Stray Kids, pero también estaba A-Turn con TikTok y también había videoclips que no conoce mucha gente porque lo suyo es valorarlos siempre por la misma escala, no por lo que te parezca a ti en plan, porque claro, todos van a salir guapísimos en los videoclips, ¿vale? O sea, eso no puede ser un baremo eso. Y sobre todo dejando al margen la canción, que claro, hay algunos que son un temón, que es como, ¿cómo vas a decir que el videoclip es malo? O que la canción es pocha y el videoclip es increíble. Claro, es que encima hay muchas canciones que son súper lentas y es muy difícil hacer un videoclip dinámico y que enganche al público del K-pop porque estamos acostumbrados a unas vainas muy impresionantes. Entonces, es muy difícil también, o sea, si la canción es lenta, cuidadito con el videoclip, es muy complicado hacerlo y es muy difícil que a la gente le guste. Entonces, ya vas por ahí y bueno, o sea, también es verdad que luego le vas comentando y sí que te dicen, hombre, pues te fotografía este claramente es muy bueno o tal, pero sí que es muy común que directamente se tengan en cuenta los principales, de los principales grupos y yo creo que es un error. Porque además te estás perdiendo muchos videoclips impresionantes. Obvio, obvio. Esto teniendo en cuenta siempre que lo que tú quieras valorar sea como los videoclips porque te interese, o sea, que es perfectamente respetable que haya una persona que sea como, a mí es que me da igual el videoclip, o sea, no es que me da igual, me gusta ver un videoclip bonito, que esté guapo y tal, pero que yo no soy un gurú del audiovisual, yo no soy, o sea, yo no quiero ver como las mejores, simplemente quiero ver lo que me gusta. Entonces, obviamente esto no es para ti, yo esto lo digo para la gente que a lo mejor pues quiere indagar más como en todo el tema de los videoclips de K-pop y demás y se está dejando un montón de cosas fuera. Entiendo que además tú, Pats, has estudiado algo en relación a todo esto, ¿no? Y te atrae de forma genuina, como es mi caso. Por ejemplo, yo he estudiado audiovisuales y ya hay como un punto en el que no puedes ver los videoclips como sin más, estás viendo, pues mira, aquí han cortado, aquí es esto, aquí le están trackeando la cara con no sé qué, aquí desde dónde han tirado el foco y esto y tal, o no sé qué, y oye, ¿esto es noche o es falsa noche? ¿Sabes? Como que empiezas a analizar todas esas cosas, ¿sabes? Pero la mayoría de la gente no hace eso, lógicamente. Obviamente que no. Eso es verdad, o sea, yo lo comento con las dos amigas que tengo que escuchar en K-pop porque la verdad es que mi círculo de K-pop es muy cerrado y también tampoco tengo una perspectiva realista de cómo está el panorama, pero sí que es verdad que muchas veces me dicen, ¡buah, este videoclip tal! O, por ejemplo, mi amiga, ¡esto es espectacular! Y lo veo y digo, bueno, a ver, está bien, muy correcto, pero me alegro de que te haya gustado. Entiendo que te pueda gustar, pero espectacular igual. Eso es curioso porque, por ejemplo, mi hermano y su novia, que son completamente outsiders al K-pop, ellos siempre me dicen que para ellos los videoclips de K-pop son como muy buenos para poner en los centros comerciales en las teles 4K, que les parece como perfectos para eso, que es como la mejor forma de enseñar una tele 4K. Y, por ejemplo, a ellos un videoclip que les flipa es el de Shutdown, de Blackpink, que a mí es un videoclip que, bueno, o sea, está bien, pero que no es un videoclip que reinvente la rueda, ¿sabes? Pero les gusta simplemente por los colores esos que popean tan fuerte, el hecho de que tengan como los escenarios tan marcados, con tanta escenografía tan específica, o sea, que es que al final tampoco nos tenemos que ir a un bosque con efectos súper tal y una historia tal, que hay veces que cosas simples funcionan brutalmente y eso es lo importante, ¿sabes? De hecho, creo que el mejor videoclip, o sea, el de Me enamoré, no podía dejar de verlo, del año pasado, bueno, del 2000, bueno, no me acuerdo, era In Bu Detailón. O sea, para mí esa es la definición de un muy buen videoclip. Yo le puse un 10 para empezar, pero es que además solamente es una historia, es una escenografía, bueno, son varias escenografías, pero es como todo muy unido, un hilo, no hace falta sorprender, no hace falta meter ahí un camello en un videoclip, simplemente tienes que hacer algo que tenga sentido, que esté bien montado y bien editado y que llame la atención visualmente. Por ejemplo, la flecha, o sea, es una tontería la flecha y queda espectacular, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, sí, pero es verdad que Shutdown... Me lo tendré que ver, ¿eh? Es una sede que me hables. ¿En serio? No, 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 no me suena. Pues es precioso. Lo dirigió Samson, que es la tía que ha dirigido el de Newt de G.I. ¿Pero quién es Té? ¿El de IAM de IME? ¿No, eh? No, 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 no estoy vacilando para todo, yo sé, mi amor. Hay un... Es que... No, no, tranquila. Pero hay un meme en este podcast que es... Marcos menciona a Tellon en el minuto, porque todos los podcasts... Todos los podcasts la menciona. Todos los podcasts la menciona. Perdón. Es que estoy acostumbrada a los vaciles de niños de 13 años. No vaciles de este tipo. Perdón. Normalmente soy yo el que la tiene que mencionar de forma forzada. ¿Me han hecho el trabajo, Patricia? Sí, es verdad. Te lo he dado en bandeja. En bandeja. Gracias por ello, Pats. A ver, Impu es brutal. O sea, quiero decir, incluso el FX que sale en el vídeo y todo, el bridge, todo. O sea, cómo está todo hecho. O sea, va solo el vídeo clip, va solo. Es brutal. Y ya no solamente... ¿Qué estabas diciendo antes justo antes? No lo quería mencionar todavía, porque ya últimamente, como lo que le doy un poco de hype, a mencionar a Teyon, ¿sabes? Pero antes has dicho lo de cuando las canciones son lentas, cuidado con el videoclip, porque tal. Y yo creo que cuando las canciones son lentas, evidentemente a la gente le van a gustar menos el videoclip, seguramente, ya de base. Pero yo creo que a la gente que le gustan las canciones lentas, la gente que hace videoclips para canciones lentas, sabe lo que la gente que le gustan las canciones lentas quiere. No sé si me explica. Sí. Sí. Pero yo cuando veo una canción como balada, lenta, que es así como un poquito más que no vienes a escuchar cacerolas cayéndose por una escalera, yo quiero mi ritmo lentito y tal. Y hay algunas veces que intentan hacer esta canción tipo balada con un ritmo como más frenético y siento que no, como que no están machando las cosas, ¿sabes? Ya, es que para empezar, el sacar una titel balada ya es, a día de hoy, tener dos cojonazos encima de la mesa. Totalmente. Es lo primero. Y siento que, no sé si es cliché, pero que para una balada le tienes que poner un videoclip de... De parejas. No, de cine cigarrito. Porque si no, te va a funcionar regulera. No necesariamente. Es que el que... No sé si lo has visto, no sé, yo supongo que sí, pero el que me parece que funciona muy bien en ese sentido es Topporcliff de Seillon. En plan... No, no lo he visto. Lo tienes que ver. Cigarro, cigarro, cigarro. Es que... Es cigarro cine. Es cigarro cine. Porque es una película, o sea, es una película literalmente, es muy narrativo y la canción es lenta. Y la acompaña de forma muy buena. Es igual que One of Those Nights de Red Velvet. Es una canción, una títel lenta y tiene el videoclip como muy narrativo. O sea, siento que tiene que hacerlo así porque es la forma en la que siguiendo la historia digamos que la canción no se te hace larga. Porque las baladas no son para todo el mundo. Y sacar una títel balada es tocho. Para mí es de decir... Estoy muy seguro de que la calidad de esta canción es muy elevada. Sí. Porque si no, me voy al pozo en esta industria de cacerolas cayendo por las escaleras, efectivamente. Bueno, One of Those Nights se pegó bastante hostia, ¿eh? Sí. Sí. D-D-Pass, perdón. Iba a preguntar que si es rollo los de TAE de BTS. Porque eso sí que me los he visto y tengo una opinión muy... ¿No te gustan? No. Nada. Pero también es verdad que es gusto personal en el sentido de que a mí me gustan mucho los videoclips dinámicos. O sea, a mí cuando veo un videoclip dinámico es como si me meten a un chute aquí, ¿sabes? Y yo digo, perfecto. Y ya está. Y me voy. Entonces, claro. Los de V... Hay alguno que bueno, hay alguno que no puedo, me lo veo porque me lo veo, pero no puedo. Y hay otros que digo, a ver, entiendo la intención, sé que no soy el público para este videoclip, intento valorarlo aún así con, pues, yo qué sé, para también, ¿no? Siempre estoy analizando bioclips, pues los analizo todos y punto. Pero aún así, yo no sé... No, o sea, es que no puedo. Es que no puedo. Es como tortura medieval. A ver, obviamente. No puedo. Es que es una persona que necesita muchos estímulos muy rápido. Yo lo entiendo. No, no, no. Es que además es como que siento que el concepto de Tajión ha sido como llevárselo a algo como muy contemplativo. Sí. Y muy relajado, entonces, tampoco siento como que, a nivel personal, yo sin tener ni puta idea, yo soy la persona en este podcast la que menos idea tiene. Bueno. Yo hablo desde mi cabeza. Pero tú has visto muchos videoclips a lo largo de tu vida. Sí. Eso es también experiencia, ¿sabes? Pero como que no siento que otro tipo de videoclip fuera a acompañar mejor una canción, por ejemplo, como Rainy Days. A mí Rainy Days me parece... En eso tienes toda la razón. Sí. O sea, sí, eso es verdad. Es como, puedes hacer eso o puedes ponerlo a él en un taurete con un foco desde arriba cantándote la canción y que se convierta como una performance versión. Sí, justo. En eso tienes toda la razón, Patricia, la verdad. Porque es que simplemente, o sea, no soy el público para esos videoclips. Pero por eso te preguntaba, porque el que me has dicho antes no lo había visto y digo, vale, pues por hacerme una idea de a qué te refieres con tener un videoclip, o sea, saber lo que pide la gente que escucha baladas, ¿no? Porque no soy el público para nada de eso. O sea, a ver que me sale una balada en los directos, digo, chicos. Igual creo que este sí que te va a gustar. O sea, es más película. Sí. Sería más como, por ponerte algún ejemplo, alguno de Bibi, tipo el... ¿Cómo se llamaba? El que sale con el cerdo. Animal Farm. Es más de ese estilo. Es más de ese rollo, ¿sabes? Es un poco más... Entonces, perfectísimo. Ya está. Y la canción no es una balada como tal, es simplemente como... Pero sí, es lenta. Es lenta, pero no es una balada, o sea, no es un piano y la high note, ¿sabes? Pero es porque es como una balada con, en plan, con golpes de ritmo. Con progresión, así, sí, sí, sí. No es una balada de piano de llorar. Ya, vale, vale, me lo venían así. Pero si es rollo Bibi, vale. Sí, está más en esa línea. Sí. Sí, ok, fantástico. Yo, una cosa que te quería preguntar, Pats, porque en relación a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por ejemplo, que tus amigas te decían, mira este videoclip tal, que es la hostia tal, no sé qué, no sé cuánto, de K-pop o como tal. No te da la sensación de que hay como una serie de cosas que sean como inherentes, digamos, a los videoclips de K-pop. Que, de alguna forma, tú, sin saber lo que es el K-pop, tú ves un videoclip de K-pop y dices... Ah, es K-pop. Es un videoclip de K-pop. Y creo que, desde hace no mucho, se está haciendo como mucha tendencia en Twitter, en TikTok y demás, tipo, vamos a traer de vuelta el concepto K-pop. Como si el propio K-pop fuese un concepto. Como que la gente quiere que volvamos a hacer cosas full K-pop, en plan Big Bang, Girls' Generation, Chune A1, ¿sabes? O sea, como que lo veas y digas, esto es K-pop, pero aún encima K-pop. Esto es K-pop, bizarro. Exacto, exacto. ¿A ti qué te gusta más? ¿La occidentalización o que sigamos ahí? A mí me gusta la época K-pop, o sea, quiero que vuelva la época K-pop del K-pop. Por explicar más o menos la vaina. Eso es lo que quiero, eso es lo que digo, sí. Pero porque yo he pensado mucho en esto. No tengo la solución, o sea, no sé la respuesta, ¿vale? Porque la verdad es que es lo típico que intentas ver como ciertos esquemas o ciertas cosas que se repiten y la mayoría de los videoclips como más representativos del K-pop, luego los vuelves a ver y dices, hostia, no es como yo pensaba que era. Entonces, tengo ese problema, pero, por ejemplo, el de Lip and Hip de Hyuna, me parece muy representativo del K-pop. En mi cabeza, por cómo, o sea, tú ves un videoclip y luego, meses después, tienes una imagen de ese videoclip que es un mix. Y puede que estés incluso mezclando planos y cosas, pero es como un breve resumen del videoclip en tu cabeza. Yo creo que la gente, cuando dice eso, se refiere a los videoclips, los que, primero, tienes escenarios interiores, que eso era la característica principal que antes tenía el K-pop y desde hace tres o cuatro años se está, no perdiendo, pero como que se está poniendo más de moda hacer videoclips. A la SM le sigue gustando, ¿eh? Sí. Los de la SM no salen del sótano. Nosotros tenemos un meme que es, tú a la SM le das un croma y te hace todos los comebacks de cualquier grupo. No le hace falta nada más. Y es muchísimo más fácil de iluminar. Y es muchísimo más fácil de planificar el videoclip. No tienes que estar pendiente de si el sol, de si no sé qué, ahora me llueve, ahora me hace viento. Es un jale. Claro, grabar un videoclip y, además, siendo la SM que entiendo que lo que quieren es dar una calidad, pues a ellos les resulta mucho más cómodo grabarlo dentro, que tienen absolutamente todo el control sobre todo el videoclip, que grabarlo fuera. Pero sí que es verdad que desde que como que se ha mezclado la industria del videoclip del K-pop, un poco con Occidente, desde ahí, han empezado a grabar más en el exterior, han empezado a meter más trends de las redes sociales, han empezado a hacer una cosa que detesto con todo mi alma, que es hacer como que están grabando con una videocámara del 2003. Esas cosas son tendencias. Y sí que es verdad que el único rasgo que yo he podido encontrar sobre el K-pop antiguo, así como K-pop, K-pop, es lo de los escenarios. Y que seguían un tipo de estética dentro de esos escenarios. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del K-pop con colores sólidos. En plan, si yo veía un videoclip, me acuerdo de que la habitación era todo rosa, del mismo rosa palo. Y luego hacían como que montaban la habitación dentro de ese croma rosa y ya está. Y para mí, yo creo que puede ir por ahí ese tema del K-pop antiguo. No puede ser, que digo yo, haciendo una reflexión así como súper rápida y simplemente pensando un poco en esto. La gente asocia los colores como muy vividos estos del K-pop y como el K-pop Abelgum por canciones que se han hecho como históricamente muy conocidas, como pueden ser, sin ir más lejos, el Gangnam Style. O canciones como G de Girls' Generation. O Nega Chay Chalakai, And The Best de Chunei One. O Big Bang. O sea, Big Bang está Fantastic Big B de Big Bang y cosas así. Sí, es que tendría todo el sentido porque al final tú no te acuerdas del bioclip entero. Te acuerdas solamente de lo importante. Pero yo lo que creo es que hay mucha gente que tiene como esa reminiscencia del K-pop, digamos, antiguo de segunda gen, aunque a lo mejor consuman la cuarta generación ahora, la quinta o... Bueno, la quinta sí que existe. O en la que estemos. En la que sea que estemos. Pero realmente yo creo que el K-pop simplemente ha evolucionado de forma orgánica, ¿no? Sí, claro. O sea, al final tú... Dime, dime. No, el K-pop de tercera generación y de cuarta, a lo mejor sin tener ese estilo K-pop que hay gente que como que dice, tienen su propio estilo. Simplemente ha evolucionado de forma orgánica, lo que pasa que a lo mejor no les ha parecido tan característico, ¿sabes? Claro. Es como... ¿Sabes por qué se recuerda muy bien ese tipo de videoclips con un solo color sólido? Con un montón... Porque es muy simple y tu cerebro lo puede recordar muy bien. Pero claro, en el momento en el que la tercera o cuarta generación, quinta, empieza a meter videoclips en los que toda la información está llena de... O sea, toda la pantalla está llena de información, te cuesta mucho más recordar todos los detalles. Entonces, es mucho más fácil que tú pienses en la segunda generación y te acuerdes de un videoclip que era plano visualmente en cuanto a que tenía muy pocas cosas y era más minimalista que te acuerdes del de... Por ejemplo, yo ahora mismo pienso en el de S-Class, de Stray Kids, que es bastante reciente y en mi cerebro solamente hay un burruño de cosas, ¿sabes? O sea, yo me puedo acordar de lo que pasaba. O sea, me acuerdo de una ventana y un coche y un puente y una especie de pulpo y ya. Es claro, cuantas más cosas tengas en pantalla, más difícil va a ser recordar eso. Y simplemente a lo mejor la gente quiere un poco más minimalismo en los videoclips. Yo creo que es un factor nostalgia que juega de alguna forma en nuestra contra. Y es por la sencilla razón de que es como nuestra capacidad de tener un spam de retención determinado que ha ido evolucionando, hace que cada vez necesitemos más estímulos. Si ahora mismo... O sea, nosotros echamos mucho de menos el concepto K-pop pringados, más tipo rollo segunda generación, lo que quieras. Pero yo creo que si ahora un grupo se atreviera a hacer un concepto parecido a un videoclip de segunda generación, si lo hiciera puramente como se hacía en segunda generación, nos parecería un videoclip cutre y poco trabajado. Es como... Sí, no funcionaría. No funcionaría. O sea, podrías adaptarlo a la hora de decir, pues voy a coger como las ideas de colores muy vivos, escenarios con el decorado construido, en plan como determinados puntos, pero tendría que estar adaptado como a las tendencias que hay hoy en día. Pero si no, a la gente le parecería en plan de ¿qué es esto? Porque para eso ya tengo como un performance vídeo. O sea, ahora ya estamos acostumbrados a que te sale el videoclip con toda la chatarra en el que casi no bailan y luego, claro, te tienen que hacer el performance vídeo donde te tienen que enseñar todo el baile entero. Entonces, si haces un videoclip como muy sencillo, te arriesgas a que la gente piense como que no te lo has currado lo suficiente. Sí. De hecho, el videoclip de Tic Tac de A-Turn, yo creo que juega con eso y juega a modernizarlo al extremo, porque yo creo que mantiene la misma esencia que al final son colores muy vivos, como que las imágenes base son muy... No, es que el que pop anterior no era minimalista ni era plano, pero sí que era mucho menos dinámico que los que hay ahora. Entonces, en comparación, pues claro, lo parecen. Pero coge todo ese concepto y lo hace, o sea, lo maximiza y lo edita de tal forma que tú en dos minutos y medio te has comido un videoclip. O sea, yo siempre digo que los cortes en tu cerebro es como un pequeño golpe que te dan en la cabeza, ¿sabes? En plan, está muy bien hecho, dices, uff. Y si te meten en una transición que es espectacular, te van dando otro golpe. Entonces, cuando terminas ese videoclip, es como si te hubiesen pegado en boxeo. Una paliza. Y acaba de pasar, no me entero de nada, déjame verlo otra vez. Sí, sí, te lo juro. O sea, yo creo que se lo tomaron... O sea, creo que el propósito de ese videoclip era volver y hacerlo hiperdinámico, hipermoderno y hacer el extremo opuesto. Y le sale muy bien. Sí, sí. Es el debut, de hecho, de E-Turn, ¿no? La de TikTok, está bastante guapa. Sí. ¿No es esta que está en el metro? ¿Puede ser? O me estoy equivocando con Shakers. Es que salieron como a la vez. No, que están liando con Shakers. Es que creo que salieron a la vez, sí. Bueno, anyways. Sí, el de E-Turn, ese era de galletitas de perro. O sea, no tenía absolutamente ningún sentido. Y si me preguntas de qué va el videoclip, no sé de qué decirte, porque no tengo ni idea. Había ejercicios también, o sea, una cosa por rara. Pero está todo guapo, ¿no? Así que... Sí, sí, está guapísimo. O sea, yo... Es como, ¿sabes? Dame eso. Dame esa mierda. Quiero de esto. Dame 20. Sí, sí. Totalmente. Otra cosa que creo que lo has comentado... Ah, no. Que me ha venido justo cuando has comentado lo de... Que es una tendencia ahora lo de grabarse con la cámara como si fuese Y2K o el tipo como si fuese analógico, tal y cual. Otra cosa que yo he visto una barbaridad últimamente. Yo creo que ya se está dejando. Pero una locura el concepto de metacine. En el sentido de estamos grabando el videoclip. O sea, el videoclip se ve como estamos grabando el videoclip. Enseñamos los focos, enseñamos el croma, enseñamos las cruces de tracking, enseñamos la grúa, enseñamos el volte este que es tan famoso, que se ha hecho tan famoso, ¿no? El típico que le marcas los movimientos y hace así, la grúa y todo esto. Todo eso es como metacine ahora enseñarlo. Está guapísimo, a todo el mundo le gusta. Pero, o sea, hasta hace literalmente toda la vida enseñar las cosas que digamos que hacer un videoclip no era atractivo. Y ahora es como, se vale todo. Enseñamos un foco por ahí. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que eso es más por conexión con el espectador. Porque al final, en un videoclip siempre estás rompiendo la cuarta pared esa famosa del cine. Entonces, que te muestren cómo están haciendo el videoclip es una manera de romper como una quinta pared. Que es la que, es como si el artista te estuviese dando un codazo y te dice, en realidad estamos aquí, ¿sabes? Esto es mentira, esto es todo una pantomima. Y creo que funciona mucho, genera una conexión extra con el espectador. Yo se lo llamo el metavideoclip. Cada vez que me sale, voy a mi base de datos y digo, metavideoclip, qué bien, me sirve para dar ejemplos, maravilloso. Y siempre estoy, esos focos son no sé cuántos. Porque claro, me sirve muy bien para dar explicaciones. Bueno, ni que diese clases, ¿no? Pero bueno. Bueno, para darlas aquí en Nunu, Nana. Sí, sí, pero me encanta. Sí que es verdad que ha habido muchos últimamente y tampoco hay más que enseñar. Te quiero decir, ya hemos aprendido cine. Gracias. Pero yo creo que lo hacen por la conexión con el espectador. Ni siquiera es un punto de moda. O sea, que sí que es moda. Porque sí que es verdad que ha habido muchos de seguido, ¿no? Pero yo creo que el objetivo es romper la quinta pared. Que sería como la confianza con el espectador. Pero esto es una teoría que me acabo de sacar del sopa con el izquierdo. No, pero sí, 100%. Es como para empatizar con la persona. Es tipo, en los K-pop, o sea, en los K-pop, digo. En los videoclips de K-pop, al final, es todo como súper ideal. Está todo perfecto. De hecho, hay veces que la piel en sí les meten filtro para que esté más perfecta aún y más todo. Que de repente te saquen cosas que te sacan del videoclip. Pues tú dices, hostia, está ahí. Está ahí. No es que esté generando esto, no sé, una IA, ¿sabes? Ni nada. Ya. Creo que el mejor videoclip, que no sé si lo has visto, Pads, de metagrabación de videoclip, por así decirlo, es el de Jay Park con Ayu Ganadara, creo que era. Sí. Bueno, es que puede ser que lo haya visto y no me acuerde, la verdad. Porque lo de los hombres es bastante mala. Pues es un videoclip en el que Jay Park... Está grabando el videoclip. Está grabando el videoclip, está en el escenario, está el director, le está diciendo, venga, ahora tal escena, ahora tal. Todo esto mientras suena la música. Y claro, es un featuring con Ayu. Y Ayu tiene que aparecer en algún momento. Pero claro, a mitad del videoclip es como que le llaman y dicen, Ayu no llega. Ayu no viene, Ayu no está, se le ha retrasado el este, no responde a los whatsapps. Y entonces Jay Park dice, puf, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y le dice al equipo de FX o lo que sea, que haga un 3D cutre. Se sacan un cartón de Ayu como para ponerlo en el videoclip. Y entonces sale la parte de Ayu, la canta Ayu por encima porque la música la tienen, pero sale un cartón de Ayu, sale un 3D cutre de Ayu y Jay Park en plan, tipo como haciendo como todas las cosas de... Tipo grabando su videoclip. Claro, claro. Y al final del videoclip llega Ayu y entonces se ve como llega y es como, wow, ya lo hemos grabado. Y entonces llega y el último verso lo canta Ayu. Es brutal, o sea, a mí me parece el mejor. Ese videoclip existe. Es muy divertido. Me parece maravilloso el concepto. En plan, qué puta maravilla. Sí, sí. Me encanta. De todos los que... Sí, dime, dime. No, que a mí es el que más me gusta. Simplemente, los que he visto simplemente son, tipo, Zoom de Jessie que sale con los raíles, ¿sabes? Y poco más. Sí que hay un videoclip, no me acuerdo del nombre porque soy horrible con los nombres. Hay un videoclip que si son cinco integrantes, cada una sale como en un escenario de un color y cada una pues te muestra, una el robot, otra que si el dolly, otra te enseña los focos, otra no sé qué. Y ese era el más... Afterlife. Afterlife. Había visto. Sí. Pues tienes que ver Chesayer de Itzy. Bueno. También, también lo he visto. Es maravilloso. Es súper guay. Además es que es una canción que como vino después del Itzy Hate Train, mucha gente no la ha visto. Es tu imperio romano. Es mi imperio romano. Lo tienes que mencionar siempre. Tú mencionas a Tayun, pero yo tengo que mencionar a Itzy ya al final. A Itzy no, a Snickers concretamente. No, es que no menciona a Snickers. Ah, vale. Sí, sí. Pero es posterior a Snickers. Entonces, siento que es un videoclip que mucha gente no ha valorado. Y siento que JYP es una compañía que hace bastante eso. Porque también los videoclips de Stray Kids en el vídeo de Case 143, cuando se mete en la barra del vídeo y lo tira para atrás, es como están todo el rato un poco metidos en esa movida. Sí. Pero eso es más cuestión de los directores. O sea, en esa vaina puedes ver la huella del director. Porque al final, obviamente, si estás trabajando para JYP o para SM, tienes que cumplir como unos estándares, sobre todo visuales, y de narrativa del grupo que estés dirigiendo. Pero se nota muchísimo quién dirige cada videoclip. Y es muy gracioso porque si en algún momento algún videoclip de un grupo X te recuerda a otro de otro grupo o de otro artista Y, es muy probable que lo hayan dirigido el mismo director porque sí que les dan como mucha huella, o sea, mucha libertad creativa. Y hay directores que les gusta más experimentar con esas vainas y se nota muchísimo. O sea, yo hay muchas veces que veo un videoclip y digo, esto lo ha dirigido no sé quién. Y luego vas a la caja de descripción y dices, efectivamente, la voy a dirigir no sé quién. Sí, pasa mucho. Esa es una cosa que te quería preguntar, Pats, porque tú, cuando... Bueno, yo he visto muchos TikToks que me han salido tuyos analizando en MeForYourPage, pues me sales. Simplemente no analizando los videoclips. Y me llama mucho la atención porque te sabes a todo el mundo. Te sabes hasta el de los cafés. O sea, empiezas a decir, el director de no sé qué, el director de fotografía de no sé cuánto, la directora de arte, que por cierto, también salió no sé qué, no sé cuánto. Y es como, hostia, se sabe a todos los nombres. Yo, da gracia si me sé a los de España, ¿sabes? Que es como la industria que manejamos. Y yo, por ejemplo, solamente sigo a dos, ¿vale? Porque me dio muy fuerte en su día. Y son Digipedi, que es el director de Luna, que es muy famoso, entiendo. Y Eunco, que es el director de fotografía, que hacía los videoclips con Digipedi de Luna. Y yo les sigo en Instagram. Bueno, pues se están poniendo todos los días publicaciones de los videoclips que hacen. Y me da la sensación de que los hacen todos. O sea, siento que ellos dos solos hacen como el 60% de la industria del K-pop. Y es como, tú que tienes como constancia de un montón de directores y de gente y demás, ¿es realmente tan endogámica la industria audiovisual del K-pop? O sea, ¿son realmente seis personas rifándose todo el rato lo mismo? No te puedo decir que sí, pero casi. O sea, a ver, obviamente si no ponen el bioclip los créditos, no hay manera de saberlo. Bueno, sí que te puedes meter en Wikipedia, que algún fan se haya enterado y lo haya puesto. Y hay veces que me enteró de los directores por Wikipedia. Está feo también no ponerlo, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas movidas. Porque si el director es solamente una persona, guay. Pero en el momento en el que el director o haya varias personas involucradas en el proceso creativo y en el proceso de dirección, ya es una vaina. Porque es que los bioclips, los créditos de los bioclips no son tan sencillos como los de las películas. En el sentido de que una persona puede hacer mil roles y un rol puede estar desempeñado por muchas personas. Entonces yo creo que hay bioclips que no los ponen porque no les da la gana. Y hay bioclips que ponen los créditos, o sea, que no los ponen simplemente por ahorrarse vainas. Porque hay muchas disputas. Y tampoco tengo manera de decirte, esto pasa con estas personas, ¿sabes? Pero sí que sé que eso es un problema generalizado en todas partes del mundo con los bioclips. Y no me extrañaría en absoluto que eso pasase. Pero, a ver, hay muchos directores que salen una y otra vez. Porque son como los importantes. Y tengo la sensación de que es bastante elitista en el sentido de que es bastante difícil meterte a hacer bioclips para las discografías grandes o para las compañías grandes. Pero sí que es verdad que hay directores como que se van retirando y se... Es como una plantilla de fútbol, ¿sabes? O plantilla, bueno, como se llame, ¿sabes? Sí, sí. La plantilla del fútbol, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que conozco como... No sé. De hecho, tengo la chuleta. Porque yo los nombres no me los sé. Los tengo que mirar. Porque no... Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Más o menos controla unos doce. Y no tengo aquí en Digipedi. Y Digipedi sí que es verdad que sale muchísimo. Pero Digipedi creo que es la productora. O sea, creo que hay un director que se hace llamar Digipedi. Que es en el caso de Lampens igual. Y luego tiene la productora. Y detrás de esa productora creo que hay muchos directores. Porque si no, es imposible que hagan tantos. O sea, más o menos el ritmo de los directores suele ser tres, cuatro videoclips al año. Es que no puedes dirigir más. No, no, está claro. Sí, sí. Y lo que suelen hacer, por ejemplo, hay una productora de vídeo que se llama High Quality Fish. Que sigo tanto al... O sea, no sé cómo habrá sido la movida, ¿vale? Yo solamente soy espectadora y voy ficheando un poco y me entero. Pero hay dos directores que son marido y mujer. Y él se llama Junsu Kim y la otra se llama Samson, que es mi directora favorita. Por eso me lo sé. Porque encima pusieron en Instagram su invitación de boda. Y por eso lo sé. Y el caso es que sí que es verdad que se van turnando. Es decir, si por ejemplo, para G Idol, Samson es la directora principal de G Idol. Entonces, ahora mismo. Ahora mismo. No puede cambiar porque ya te digo que no tienen contratos con empresas, hasta donde yo sé. Pero sí que es verdad que ahora, con los últimos que ha sacado G Idol. ¿Cuál ha sido el último, el title? Super Lady. Super Lady. Super Lady lo ha dirigido Samson. Pero Wife lo ha dirigido su marido. Porque claro, firman el contrato de los dos en plan, vale, sí, nos encargamos de tu propio comeback. O sea, de tu próximo comeback, pero yo no me puedo encargar de los dos. Entonces, y esto también lo hacía mucho BTS, por ejemplo. Contrataban a Lampens, que era su director principal. Y luego algunos los dirigía a Gutsa, que es una directora que era su discípula, entiendo. Y ahora tiene su propia compañía, que es la cría de Rígido Misamo, de... No, Dunotouch, de Misamo. Sí, sí, hemos entendido. Que es muy buena, esa tía. Es muy chulo. Entonces, yo creo que se van como turnando. También se conocen todos, entre todos, supongo. Y se los van, ¿sabes? En plan, yo ahora mismo no puedo, toma, dame. Creo que es un poco así. Está claro. Pero al final, como en todas las industrias artísticas, asomar la cabeza es jodido. Y es... Tener amigos hasta en el infierno, realmente, supongo que será un poco. Y que las recomendaciones puedan llegar al final. O sea... Es que encima, tú te metes en sus etiquetados de Instagram y salen todos. En plan... Te metes en el Instagram, por ejemplo, de Ugi Kim. Y le ves con otro, que es Buggy Kim, que es de la productora Mother. Y lleva muchísimo tiempo en la industria. Buggy... Es que se pronuncian igual, o sea, es un lío, ¿vale? Pero el de Mother lleva muchísimo tiempo. Y Ugi Kim no lleva tanto, pero luego les ves y son amigos y les ves en fotos etiquetadas de una ceremonia de no sé qué. O sea, es que son amigos. Y yo me imagino que es un poco rollo... El típico grupo que haces con tus amigos cuando sales de la universidad. Que te pones a hacer proyectos artísticos a ver qué sale. Pues yo me imagino que alguno habrá salido así. Y algunos directores de esos habrán salido de ese modo. Creo. O sea, supongo. Porque es que se conocen de hace muchos años. Y no sé. Da la sensación de que... Y luego hay algún director que sí que lleva un montonazo de años. Pero en general todos llevan muy poco. En plan, son todos muy jóvenes. Sí. Me encanta el salseo. Me encanta el salseo de directores. Una cosa que tenía yo en mente es porque a mí me llama la atención un poco el baremo de calidad, entre comillas, de K-pop versus Occidente. Ya no tanto en como los megagrupos, sino en los grupos muy pequeños. O sea, siento que hay grupos pequeños de K-pop que tienen en ocasiones muy buenos videoclips para lo que son. En plan de decir, esta gente ha invertido todo lo que tiene literalmente en sacar este vídeo. Y igual, pues un artista pequeño de Occidente te hace un vídeo cutre en un set. En plan, hago lo que puedo con lo que tengo. O sea, siento como que hay como más posibilidad de obtener mejor resultado. La duda que tengo yo es, ¿es accesible para estos grupos el tener a uno de estos directores famosos? O simplemente es como que, a tu modo de ver, tienen como un poco escuela y hay directores más pequeños que son capaces de proporcionar ese servicio? Yo creo que hay directores más pequeños que, o sea, yo creo que la manera de hacerlo es, tú empiezas a hacer un videoclip, te contrata un grupo pequeño porque no te conoce ni Peter. Y si tú haces muy buen trabajo, porque es que en Corea, en demás, o sea, en la industria del K-pop se presta mucho cuidado a los videoclips. Entonces, tú tienes que llegar a un nivel de calidad para ser competitivo. Entonces, te lo tienes que currar muchísimo. Y cuando un director realmente, por muy nuevo que sea, conoce esos métodos y esas calidades, luego es más fácil que le llamen para decir, oye, mira, voy a hacer un videoclip super random de The Idol, ponte. Y estos dos están ocupados porque ahora están dirigiendo a, me lo invento, Red Velvet. Pues me quedas tú, corazón, ¿qué me puedes hacer? También por agenda tienes posibilidades de entrar. Pero solamente llamarían, obviamente, a la gente con el mejor trabajo porque al final es como en cualquier trabajo. Te piden qué trabajos tienes, qué puedes mostrarme. Entonces yo creo que solamente, aunque empieces con grupos pequeños, sí que creo que es posible que si destacas mucho y tienes muchísimo talento y también los astros se alinean y todas esas vainas, yo creo que sí que puedes ir haciéndote un huequito. Pero claro, es que ahora mismo, o sea, esto era antes mucho más repartido, pero ahora mismo cada director hace los videoclips de cada grupo famoso. O sea, antes te podías encontrar a Banje Job haciendo un videoclip de un grupo random, pero es que ahora no. O sea, Banje Job está fichado por Stray Kids, Samson está fichado por G-Idol, Lampence estaba fichado por BTS, ahora creo que se está tomando un tiempo porque no lo he visto desde hace años, y así todo el rato. Luego los más así, también se les contrata por estilos. Por ejemplo, Wiggy Kim de Mother hizo Navilera de Hyuna y el de Supercool de Down. Entonces si tú quieres un videoclip más o menos ese estilo, le llamas a él. Claro. Y espero que él esté disponible. Un poco estilo K-Pop, ¿no? ¿Qué diríamos? Un videoclip estilo K-Pop, sí. Claro, porque es que además se notan mucho sus huellas. Por ejemplo, Wiggy Kim, que es el otro, se pronuncian igual, tiene un estilo muy característico. Por ejemplo, el de Sub Super de Seventeen y el de Set Me Free Part 2 de Jimin son dirigidos por él. Es verdad. Y es que son muy parecidos. O sea, no tienen nada que ver, pero es que son monocromáticos, le encanta la grúa alejarse muchísimo. La grúa lejos, sí, sí. O sea, se nota muchísimo la huella. Entonces también, depende del estilo que tengas y depende de lo que mejor se te dé, te van a llamar para un grupo o para otro. Está claro. Entonces. Claro, es que además, en el grupo de K-Pop hay muchísimos, o sea, que hay directores y directores de fotografía y camarógrafos y demás. Tiene que haber por descarte. Hay gratis allí, ¿eh? Sí, claro. Un poco. Hay todos los días y evidentemente, yo entiendo que, a lo que tú has preguntado, Patricia, de si puede un grupo pequeño pillarse un director de los tochos, yo creo que o le untas una locura de dinero, o lo más seguro es que los directores tochos, yo entiendo que ya van un poco, tipo, va a haber un comeback de tal grupo. Claro, ya lo tienen como todo copado, ¿no? En plan, en el medio cerrado. Claro, no me voy a meter ahora. O sea, a no ser que sea su sobrino, ¿sabes? Que diga, venga, va, ve a hacerle mi sobrino. Pero es que si no, o sea, es como si tú eres el mejor peluquero, o sea, no el mejor peluquero de tu ciudad, pero el que más clientes tiene. Pues obviamente, ¿sabes? Vas a ir a lo que ya tienes agendado, que te están pagando más, porque ya tienes como un mayor caché. Entonces, los grupos pequeños no se pueden permitir a los directores grandes muchas veces, pues porque ya tienen el director grande el teléfono del director de la SM. Claro, ya no por el hecho de no poder pagarlo y decir, vale, voy a pegarme la sacada de la historia, voy a invertir en este videoclip para llamar la atención y para como que se vea la relación. En plan, este grupo pequeño tiene como mucho la vibra de este muy grande, como para intentar darse como un poco de fama. Ya no es tanto por eso, sino porque obviamente los directores no están disponibles. Claro, es que antes sí que variaban más. O sea, es que, claro, yo les conozco en plan, bueno, son como las fichas de Monopoly, ¿sabes? O sea, yo ya les conozco en plan, como que no les conozco nada, pero bueno. Relación parasocial, sí. Y hay veces que antes te los encontrabas, pues en Biocrisma Random, en plan, coño, ¿cómo este tío ha dirigido esto, sabes? Pero es que ahora están todos con grupos concretísimos. Entonces, también es verdad que hasta hace unos años no se ponían apenas los créditos y desde hace unos años ya se ponen. Entonces, tienen como, creo que se está dando como más, no importancia a los directores ni al equipo, pero como más caché, ¿no? O sea, también tiene mucho tiempo. Más reconocimiento. Exacto. Simplemente creo que es a donde está girando la industria, que es al final a donde han girado todas las industrias audiovisuales del mundo. En plan, tú en tu ciudad, pues va a haber productoras más grandes y a esas tú no vas a poder acceder. Ya, está claro. A no ser que tengas muchísimo dinero o tengas un contacto dentro. Eso es como todo. Sí, sí. Obviamente yo quiero hacer una peli, no creo que pueda ir a El Deseo, que es la productora de Almodóvar, y decirle, házmela, ¿sabes? O sea, le tendrá que parecer bien también Almodóvar, ¿sabes? Hacérmela y todo eso. Está claro. Claro. Otra cosa. No, 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 no. Acabamos esto y era por tocar otro tema. Iba a decir que también creo que es positivo que los grupos pequeños tengan directores menos reconocidos, porque también creo que es muy bonito verlos crecer en el sentido de ganar el reconocimiento. Es muy frustrante, pero al final, si tú tienes un estilo propio como director, aunque con este grupo no funciones bien, porque quieran otro tipo de cuestiones, al final vas a encontrar a alguien que case bien tu estilo creativo con el de ese grupo. Entonces, a ver, también esto es un poquito utópico, ¿eh? Habrá gente que se esté comiendo los malos y esa gente está, pues, mal. Ya. Pero sí que creo que también es positivo que se le dé las, o sea, que empiecen desde cero para que, no sé, como que florezcan y digan, hostia, este tío es muy bueno, ¿sabes? Merece más reconocimiento. Voy a contratarle. En plan, no sé. Sí, les falta a las empresas un poco jugársela más en ese sentido. Ya, que quizá tienen como el confort en los directores y quizá riesgar un poco más. Que es comprensible al mismo tiempo. Obviamente. Obviamente, no. Claro. Que otra cosa que te quería comentar yo y yo, bueno, no sé si tienes tú algunas cosillas más que comentar, Patricia. Yo creo que hemos hablado un poco de, bueno, tenía una tontería apuntada, pero creo que es algo más como a nivel contenido que general. ¿De qué? De, sobre los videoclips. ¿Quieres comentarlo? Eh, una cosa que me parece a mí súper complicada, no sé qué opinas tú o cómo crees que se puede como solventar de una manera eficaz, es, pues que es algo como que, no sé si depende tanto como de la dirección o depende más de, a la hora de, claro, a la hora de hacer un videoclip, el tema del screen time de los miembros. Porque es algo que genera mucha polémica y yo ya no sé si es algo a nivel, según la visión del director, el hecho de que X partes se vean más, si hay mucho más metraje y luego a la hora de editar se cortan ciertas partes y por eso no se queda bien distribuido. O, porque siento, es una cosa que muchas veces se comenta, en plan, creo que fue en el videoclip de Unforgiven de Leserafim, o sea, que no era ni siquiera de decir, es que es un grupo con 12 miembros y hay 3 que salen 5 segundos. Que a Sakura casi ni se la veía. Ya. Entonces es una cosa como muy llamativa y porque lo que siento que es que mucha gente le da la importancia a eso, al screen time de los miembros dentro del videoclip. A ver, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que, a ver, es que esto es muy jugar con fuego porque también son suposiciones y al final tienes cero idea de lo que puede estar pasando. Pero, a ver, si la empresa quiere reducir el screen time de un miembro, lo va a mandar al director y el director va a tener que cumplir. Y punto. Y se acabó. Pero sí que es cierto que a la hora de montar el videoclip es muy probable. O sea, yo no creo tampoco que los directores estén midiendo la cantidad de planos que tienen con X miembros y tal, ¿vale? No creo que lo midan porque tienen otras cosas a las que pensar, simplemente. Pero sí que creo que es posible que puede darse la ocasión o la circunstancia de que grabas a un miembro y queda como el culo eso que ha grabado y no lo pones. Porque tú lo que quieres es que el conjunto, ¿no? Al final se vea bien. Y también pasa mucho, a ver, esto ya es un poco, o sea, no es tema directo, es un poco relacionado, pero a mí me parecería mal priorizar el screen time como director, ¿sabes? Yo entiendo que como fan eso te preocupa, porque además tampoco es justo para el miembro, ¿no? Y también te preocupa. Pero como director tú tienes que pensar en dar el mejor producto posible. Y a mí me da mucha rabia cuando me ponen un videoclip que no está enfocado. Porque seguro que tienes un mejor plano guardado en el ordenador. ¿Por qué pones un plano que no está enfocado? Sí que es verdad que muchas veces te lo ponen, porque precisamente el miembro está precioso. Entonces te lo ponen y te lo comes con patatas. Yo creo que intentan como un poco jugar, o sea, creo que tienen en cuenta el screen time y creo que tienen en cuenta que eso es algo que a los espectadores lo tienen en cuenta y piensan en ello. Y al final del videoclip, si un miembro va a salir poco, van a decir, oye, esta persona ha salido poco en este videoclip, ¿qué ha pasado? Creo que lo tienen en cuenta, pero creo que también depende de la decisión del director. Si prefiere que ese producto sea maravilloso, se la va a pelar el screen time. O sea, vendería. A mí no sé por qué me da la sensación de que esta cosa es un poco más preocupación del editor. No tanto del editor, pero como en la parte de postproducción se suele hacer un poco ya a posteriori, a mí me da la sensación por muchas veces de behind the scenes que he visto, de grupos y demás, siento que ellos graban un poco como al bulto, todo. Ya tenemos montado el set, que se cante esta miembro que es la que sale en este set, toda la canción entera. Vamos a hacer planos para dar y regalar. Ahora va el set de esta tal, vamos a ver, para dar y regalar. Y yo creo que luego es ya cuando se están ahí sentados en el ordenador montando, cuando verdaderamente dicen, vale, estos son los planos que están guapos. Ahora, vamos a sacrificar planos que están guapos porque se les vean a todas o a todos, o vamos a dejar los planos guapos a expensar de que nos critiquen, que tal, no se le ha visto o tal. Yo creo que va más por ahí. No creo que él diga, no, 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 la grúa solo la graba a ella, solo, solo a ella y no hay otro plano, ¿sabes? O sea, me parecería un poco agresivo, ¿sabes? No, las canciones se graban enteras, de principio a final, a no ser que sea un plano conceptual muy concreto que diga el director, pues mira, me apetece que estés así acariciando la mesa del ajedrez. Pues eso se graba solamente a esa persona y ya está. O sea, pero los planos en los que salen bailando y tal, no se hacen focus a los miembros, simplemente se graba todo, le da instrucciones, depende del plano. Bueno, o sea, normalmente el estribillo se graba, yo qué sé, cada estribillo 8 o 9 veces y cada estribillo lo grabas con un plano distinto, con un objetivo distinto, con una herramienta distinta, ya sea un dolly o un robot o una grúa o lo que sea. Y luego el editor es el que monta los mejores trozos de cada clip, pero también es normal, o sea, tú metes el clip en Premiere y tú vas pasando el ratoncillo y dices, oh, qué guapo está esto para adentro. Entonces, pero claro, ahí sí que tiene la última decisión el director de decir, oye, mira, sabes, muy guapo el montaje, pero hay una persona que solo sale en generales, hazle un huequito o al contrario, decir, este close-up entiendo que lo has puesto aquí por algo, pero me renta más que esta escena siga o algo de eso. Y, bueno, consecuentemente, si en algún videoclip hay menos screen time de un miembro, eso lo ha decidido el director, o sea, le ha dado de visto bueno al director, por lo tanto, le ha dado exactamente igual. Sí, porque entendemos que la compañía tiene plena confianza en el director, ¿no? O sea, si hay, la compañía, digamos, que no tiene a un supervisor del director de, no me hagas esto. Una persona que está así, detrás del director, en plan de, no, 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 no. Claro, esto no, esto sí, esto, uy, no, ¿sabes? No, es que estas cosas pasan, ¿eh? Pues es que, no tengo ni idea, pero, o sea, yo supongo que debería, o sea, yo lo pienso, si fuese una empresa, debería tener a una persona contratada que conozca la videografía de todos mis grupos y que dé el visto bueno final. O sea, yo por lo menos empresarialmente lo haría, porque por mucho que confíes en el director, tú te tienes que asegurar de ciertas cuestiones. Y también, por ejemplo, en un videoclip de Blackpink, que se les lanzó el gremio de enfermeras, porque tenía un disfraz muy corto, tal, no sé qué. Yo creo que tiene que haber personas en la empresa que revisen el contenido, claro. Tiene que haber una persona de Twitter. Una persona de Twitter. Tienen que contratar a una persona de Twitter. A la anticancelaciones. Y te vean el vídeo y te digan, vale, tú no te has dado cuenta, pero aquí te pueden haber cancelado siete veces. Ahora yo, antes de que lo publiques, te voy a decir que tienes que quitar. Claro. Yo contrataría a alguien de Twitter. En plan, esa es la decisión más inteligente que puedas hacer. Claro, que llegan al set y digan, no, ese pelo te va a... Las trenzas censuradas. Te van a afunar si sacas esas trenzas. Yo las quitaría antes de grabar, ¿eh? Sí. Es que es heavy, lo de las trenzas censuradas. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, yo tenía una última cosa. Lo único es que se está yendo largo el podcast, pero no pasa nada. Largo. No pasa nada. Largo. Cuando hay invitado, se disfruta. Sí, se está yendo la luz también. No sé cómo gestionarlo. Se ve bien, se te ve bien. Se te ve perfectamente. Se te ve, es lo importante. Que una cosa que a mí me llama mucho la atención, que también es como que... Es una tontería, ¿eh? O sea, de hecho no tiene tanto que ver con los videoclips, pero últimamente... Bueno, últimamente no, siempre ha pasado. Está lo típico de videoclip, que es desde el minuto 00 hasta el que acaba el videoclip, es la canción. Tú te puedes poner el videoclip y todo suena perfecto. Es la canción de principio a fin. Pero cuando estás en un videoclip como más narrativo y demás, tú cuando empieza la canción, o sea, cuando empieza el videoclip, no empieza directamente la canción. Claro. O a lo mejor a mitad de la canción... Se para. Hay un interludio, hay un algo que pasa algo en el videoclip, se para y te corta a lo mejor el esto. Y hay mucha gente que utiliza el videoclip como lista de reproducción. Y le cortan el rollo. Esto claramente les corta el rollo. Pero no voy a eso, eso obviamente va a pasar y demás. Voy a que directamente hay canciones que tienen una versión que es el videoclip y otra versión que es la de estudio. Y estoy hablando por ti, Psycho de Red Velvet. ¿Por qué quitaron los violines en la versión de estudio cuando la del videoclip tenía unos violines? En plan, no lo entiendo. Yo leí la explicación sobre eso porque eso es uno de mis imperios romanos, eso te lo puedo responder yo. ¿Qué es eso? La SM consideró que a la hora de hacer la canción más radiofónica no podía tener tantos sonidos y distraían de alguna forma. Como que en lo que es la reproducción del single en radio, le venía mejor que fuera como más lineal. Más plana. Sí, que fuera como escuchable. Ya. Pero en la mención de estudio mantuvieron los violines. Ya. Yo los hubiera dejado. Yo soy una persona a la que le ha afectado profundamente el hecho de que no exista la versión de violines. Sí, que te da al punto de que te la pones en YouTube. Sí, 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 sí. Yo la he escuchado en YouTube. Qué bueno que hay para otros que se salvan, porque por ejemplo me acuerdo de Power de Exo. Es como el videoclip de Sentero en un croma porque es un videoclip de la SM. Y están como disparando lásers y todo el videoclip son como ellos disparando con pistolas, lásers, un montón de estos. Y claro, tú escuchas la canción de fondo. El sonido principal es... Entonces, ahí agradezco que lo quiten. Ya. Tú, Pats, es una gilipollez, ¿no? Pero como que te mola que mantengan la versión del videoclip, por así decirlo, porque es como la principal. O eres como puritana de la música, tipo la que sea para lo mismo. O sea, no se ha entendido la pregunta. ¿Te mola que metan variaciones en el videoclip, en la canción, o la canción que vas a escuchar en Spotify es exactamente la misma que vas a escuchar en YouTube? Me gusta que metan variaciones, pero me da disonancia cognitiva cuando estoy escuchando la canción en Spotify y no corresponde con lo que yo me sé del videoclip o viceversa. Y es como que tengo un cortocircuito muy heavy, pero es que viendo un videoclip que uno pega un golpe y se oiga el golpe y luego como cae el pie. Es que queda espectacular, o sea, ¿cómo no vas a aprovechar eso? O sea, eso es, no tengo ni idea, ¿eh? Esto es una suposición, pero yo creo que esas son vainas que pone el editor. Porque también el editor cuando está editando el videoclip dice, o sea, esto quedaría muy guapo, déjame experimentar un momento. Y se pone, se lo pone al director y dije, ojo, no es mala, ¿eh? No es mala. El editor se pone disfrutón, dice, este es mi momento. Sí, 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 totalmente, como pasa en absolutamente todos los videoclips, o sea, vosotros os tenéis que imaginar al director del videoclip haciendo, bueno, una persona como muy encorvada, ¿no? En plan de muchas horas en frente del ordenador y que de repente está así como muy ensimismado durante horas, pueden ser ocho o doce. Y luego de repente dice, un momento, aquí esto queda muy guapo, pero ¿y si metemos esta otra vaina que queda todavía más guapo? Vamos a probar, empieza a probar, tiki tiki, se pasa tres días sin dormir, una cosa muy loca. Es una exageración. Pero sí, y luego se lo manda el editor y dice, el editor está tomándose una cerveza y dice, ojo, me gusta, vamos a hacerlo. Y se queda así. Entonces hay veces que harán versión de estudio y eso, como la de RedBet, que lo harán a propósito. Pero muchas veces en el videoclip, es que no lo sé, pero estoy muy segura de que ha sido una inspiración divina del editor. Sí, es como, esto ya estaba hecho, pero creo que te lo puedo mejorar. Sí, 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 totalmente. O sea, es que como editar un videoclip tiene varias capas. Primero tienes que hacer el montaje, luego tienes que hacer las transiciones, luego tienes que meter efectos de sonido. En principio no, pero si te lo pide, pues le metes y va como capas. Entonces, también yo creo que se entiende, o sea, yo como directora, si dirigiese un videoclip, me esperaría que mi editor dijese de repente, oye, vamos a meter esto, qué te parece, tal, no sé qué, a las 3 de la mañana, y yo a las 7 de ahí en plan, poxa, qué guapo, tal, vamos a meterlo, ¿sabes? En plan, es que, pero 100%, o sea, no está, pero lo sé. Sí, sí, al final cuando estás creando cualquier cosa de la que te sientes como un poco tal, vas a ir a muerte con los sentimientos, tipo, cualquier cosa como que la valoras mucho, te emociona mucho, yo he estado ahí también, y es como, igual luego te equivocas, y siempre hay que como corroborarlo mucho, ¿no? Sí. No tomaría estas decisiones, digamos, de forma unilateral, le preguntaría a mucha gente, oye, a mí esto me ha parecido increíble, pero míralo, que igual es simplemente estoy muy arriba, ¿eh? Y te dicen, efectivamente, estás muy arriba, quita eso, quítalo ya, por favor. Una última cosa, que me gustaría como pedir vuestra opinión, en este sentido, o sea, junto con el tema de editor fumado, y es que últimamente estamos viendo una tendencia en un par de álbumes solamente, pero en el photobook incluir el storyboard del videoclip. Ah, es verdad. Eh, ¿eso es real? Sí. Sí, sí, está muy bien. Me parece absolutamente increíble, o sea, yo lo haría, pero desde hace muchísimos años. Ahora te enseñamos unos cuantos que tenemos que poner en el storyboard, está guapísimo, porque además no son storyboards de monigotes, ¿eh? O sea, storyboards de... No, no, están muy currados. Están muy guays. Claro, entonces, el hecho de que haya como un storyboard tan definido, y que de hecho va, digamos, físicamente al álbum, ¿no le corta un poco las alas al editor fumado? A ver, es que el videoclip está profundamente planificado. Claro. O sea, eh... A ver, sé que suena muy contradictoria, porque al final el director, sobre todo cuando va a grabar un estribillo, por ejemplo, tú no puedes planificar todos los planos del estribillo, porque es que te dan ganas de morirte. Entonces, yo a lo mejor, a lo mejor algún director lo hace, pero vamos, yo no lo haría, desde luego. Pero sí que es verdad que las estrofas y casi toda la canción se planifica plano a plano. Y todos los planos y todas las transiciones están planificadas. ¿Qué pasa? Que luego eso, el editor lo hace, lo sigue rajatabla, porque además se le da el story, se le dan los guiones, y se le dan todas las anotaciones de script que se han tomado en el rodaje. Es decir, hemos grabado este plano, pero solamente vale la segunda toma, porque en el primero ese tonto ha caído la luz, ¿vale? Es lo que pasa, no pasa nada. Entonces, él monta todo eso y dice, vale, este es el resultado. Y es un resultado un poco caca. Y ahí ya es cuando el editor tiene libertad un poco de arreglar el videoclip a su percepción. Y ahí ese es el momento realmente divertido para el editor. O sea, cuando tú cumples todas las normas que te han dado, y lo suyo es que el director dé completa libertad al editor y se fíe, y que trabajen juntos, y que ahí el editor diga, venga, vamos a incluir esto, tal, no sé qué. Pero es verdad que si han puesto todo el storyboard, es muy increíble. Y sí que es verdad que entonces el editor no ha tenido nada que hacer ahí creativamente hablando. Pero si han puesto solamente una parte del story, es porque estaba planificado así, y así se ha quedado. O sea, 100%. Creo que en los que tenemos esto son videoclips que son muy narrativos, no hay performance ni nada, o sea, estamos muy cerrados. Creo que era el de Chu, que de hecho está el monstruo que va con FX y demás. Entonces es como que no hay más cojones. ¡Ay, de la pistola! Que está en un pasillo y se cambia de ropa. O estoy alucinando y es otro. Pues ahora no me acuerdo. Estoy alucinando y es otro. Creo que no pasa eso. Igual sí y no... Estoy teniendo borrón de memoria. No, no, cero caso. O sea, es que los mezclo todos. O sea, no me hagáis ni caso. Borramos. Tiene demasiados videoclips ahí. No, no son demasiados videoclips. Es que tengo un cerebro de Dori. Por eso lo tengo que tener todo apuntado. Si es que no me acuerdo de nada. Es increíble. No, no. Horrible, horrible. En fin, Pats, lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias por invitarme. O sea, es que tengo dos amigos que se van a cagar de culo. Solo tengo dos amigos. Los dos siempre. Bueno, para cerrar un poco, estás en redes sociales. Es tu momento de hacerte promo. De todas formas vamos a dejar todo linkeado abajo, pero es tu minuto de hacerte publicidad. Perfecto, pues hago análisis en TikTok y estoy todos los domingos en Twitch analizando todos los videoclips que han salido en esa semana. Porque ya no los veo nunca hasta los domingos. Entonces, si te quieres ver o tienes alguna curiosidad de ver cómo se reaccionan los videoclips y cómo los analizo, mis primeras impresiones, o digo, este videoclip es un poco mierda. O este videoclip lo han grabado en el último momento y se les ha caído ese panel. Pues vente a los directos en Twitch los domingos y si no, pues te los puedes ver resubidos en YouTube. Y ya está. Es que en Instagram no cuelgo nada. No se puede estar en todas las redes. ¿A qué horas haces directo, Pat? Ah, sí, es verdad, a las 12 horas española. 12 de la noche. ¿De la mañana? No, de la mañana, de la mañana. ¿Te imaginas? A las 12 de la noche yo gritando con un videoclip de Vivi. Horario nocturno. Claro, nos viene muy mal para hacerle host. Claro. Pero bueno. Pero tampoco nos coincide. Pueden ir a verla a ella y luego ya por la tarde vernos a nosotros. No es incompatible. Es cierto. Estáis invitadísimos y además tenemos un server de Discord en el que la gente deriva y hace cosas raras y nos comparte su vida. Entonces estamos toda la semana entretenidísimos con las ideas de olla de la peña. Yo echaría un vistazo por probar. Personalmente. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Pat. Muchísimas gracias a vosotros. Tenemos que seguir con el podcast. Sí. Vamos a seguir ahora con las secciones. Que no te acuerdas, ¿a que no? No. Pues hoy toca confesión. Estoy un poco tonto, Patricia. Hoy estabas un poco precipitado. Sí. No, pero porque se estaba yendo ya muy largo. Y yo sé, de la misma forma que tenemos detractores del podcast corto, tenemos detractores del podcast largo. Entonces, me gusta dejarlo a medio camino. Yo, si hubiese sido por mí, yo hacía el podcast solo en la entrevista de compas. Dos horas hablando de cine. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Claro, o sea, pero hay gente que espera las secciones. El caso es que aquí ahora tocaba la sección de jugueteo. Ya sabéis que las confesiones y todas estas cosas las dejamos... ¿Para el final? Para el final. Hoy no. Hoy podcast raro. Hoy podcast distinto. Innovación un poco, ¿no? Innovación. Hoy hacemos las confesiones primero. Y luego la siguiente sección que... Venga, se la spoileamos ya, Patricia. Se la spoileamos ya. Es el... ¿Pero y tú quién eres? Para los que no lo sepan, por si no están muy acostumbrados a la nomenclatura en una nera. ¿El quién es quién? El quién es quién de Idols. Así que... Ahora un poco más... Un poco después. También te digo, un poco mejor orden. Porque así ya nos quitamos los auriculares. Es verdad, es verdad. Así ya tenemos esto montado. Más libre. Escuchamos ya a todo el mundo que haya que escuchar. Y ya luego para la última ya solo nosotros. Ya montamos el chiringo. Ya el chiringo del quién es quién. Venga, vamos hoy con las confesiones, Patricia. Tenemos varias confesiones de los nunos. Vamos a escuchar que nos tienen que confesar. Y a lo que nosotros les responderemos, pinga. Ay, se me ha perdido aquí una. Bueno, no. No están ahí. Están ahí, están ahí. Vale. Vamos con la primera. Hola, Marcos y Patricia. Adoro un montón su podcast. Y mi confesión de hoy es que... Muchas gracias. Hace dos años, cuando comencé a estanear a Stray Kids y en Hypen, pensé que los remixes de ellos con Ozuna y Maluma eran verdad. Por muy absurdo que sonase, sí. Por ejemplo, Charmer con Ozuna sonaba tan pero tan real. No sé, entonces. Dios. Y Fieber con Maluma. Ay, no. Ahora que lo pienso fríamente, eso no hubiera sido posible. Para nada. Y bueno, sí. ¿Y por qué no? Esta ha sido mi confesión de hoy. Oye, pero me parece maravilloso. Es que hay veces que necesitamos creer. Yo lo digo siempre. A mí me gusta ser de Lulu. A mí me gusta creerme las cosas. Sí. Entonces, el hecho de que eso siquiera pudiera existir en un mundo paralelo ya me da como esperanza en la vida. ¿Sabes? Tenemos el caso de la canción de Lisa, ¿no? Que sale Lisa puesta. O sea, la canción de Lisa no. La canción esta que hizo con... ¿Quién es el gran, tío? Con Ozuna. Con Ozuna y demás. Que está pegada con un croma. Yo te tengo que decir, ¿eh? Si es para que sea así, mejor que no sea. Ya. O sea, si lo haces, hazlo bien. Hazlo como Dios manda. Claro. Un videoclip de reggaetón, me pones a este Abanchan haciendo así... Con Ozuna, ¿sabes? O sea, todo completo. Y por qué no, y de hecho, que lo hagan más. O sea, si Lisa ha podido hacerlo, todos pueden hacerlo. A lo mejor son los otros los que no quieren. No me parece bien. Ya, no lo sé. Mira a... No las he escuchado. Mira a los en City, que tienen un remix con Abamax. Bueno, o a TXT con Anita. Con Anita. De repente, claro. O sea, el margen latino lo han abierto los TXT. Y son de hype. No, y aún encima... Los en Hypen pueden colaborar con Maluma. Y te diré una cosa, ¿eh? El momento latino funciona muy bien en el K-pop, ¿eh? Porque yo no quiero tirar piedras a ningún tejado, ¿eh? Pero Antifragil es la canción más exitosa de Alicia Rafin. Y estos son hechos. Facts. Y sí, es una canción con reminiscencias muy americanas, etc, etc. De lo que sería como el pop americano, así un poco trap, tal y cual. Y no está gustando tanto. A lo mejor tendríais que pillar... No, no, no. No está gustando tanto en general. A mí, de hecho, no me disgusta. O sea, no me parece horrible. Como hay gente que está diciendo en Twitter que están ya diciendo que es la peor canción que se ha hecho nunca. Porque la gente en Twitter lo di a todo. Sí, pero igual deberían hacer cosas más latinas. Tengo que abrir un melón súper estúpido que me ha pasado esta mañana a raíz de esto. A ver. Y es que lo que has dicho que es la peor canción que se ha hecho nunca. Me ha salido un tuit esta mañana que era de... Que ponía en inglés, el K-pop me ha roto el cerebro porque esto me suena bien. Y era un audio, en plan como una nota de audio guardada, que ponía worst beat ever. Y era un audio de estos de instrumental de carcerolas, súper caótico. Y era como, sí. Ya. Sí. Es verdad que nos trae un poco rota la cabeza. O sea, el K-pop es una de cal y una de arena. Hay canciones que son besitos de chef. Y hay otras que nos autoconvencemos de que son buenas, pero... Son un sartén. Sí, se nos ha quedado la batería de cocina. Bueno, pero los cacerolazos algunos tienen sentido, pero es que hay otros que... Que es que de verdad estamos muy bien a ser porque no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde cogerlos. Pero bueno. Nada, la persona que hizo el remix, pues una persona con mucho cerebro. Con mente, cerebro, galaxia. Y que debería hacer que los sueños se hiciesen realidad. Es verdad. Que se ponga en hype en hacer con Ozuna. Venga, vamos con la siguiente. Vale. Hola, esta es mi confesión. Y también quería decir que soy nueva en el podcast y que la verdad he cogido un vicio bastante grande con los podcasts. Cada vez que me pongo a escuchar uno, me pongo el otro y el otro y el otro y así. Se hablan los 17 seguidos. Y eso. Muchas gracias. Bueno, al grano. Que yo cogí un gran, gran fetiche. Con que yo, cuando empezaba a estanear a un grupo y tenía que escoger mi vallas, pues yo, hasta que no me informaba de cuál era el más popular del grupo, yo no escogía el vallas. O sea, cuando hacía mi lista de posibles vayases, ese chico no podía estar. O esa chica. Claro. Yo era la típica chica que, claro, yo escogía al menos popular o el menos aclamado del grupo. Y tenía que estar yo en todos los vídeos comentando, a este no lo tomáis en cuenta. ¡Es esa persona! Eres un poco tú, ¿eh? El hombre tiene talento y nadie lo toma en cuenta. Y es mi vallas y parece ser que yo sea la única que le guste. Pero claro, no era la única, claramente, porque aunque sea el menos popular, también tenía miles de fans. Por ejemplo, RM de BTS, pues bueno, no es el más aclamado del grupo, pero hombre, que si no tiene fans, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Y fieles! Eso en mi cabeza de niña de 10 años, pues no entraba. Y pues bueno, era básicamente eso. O sea, obviamente, ahora ya no me pasa eso, ¿sabes? Que ni vayas de TXT es JonJon, ¿sabes? Ya me dirás tú. Pero bueno, que era básicamente eso. Oye, muy real y muy honesta. Me gustan las confesiones así, ¿eh? Hostia, por un momento mi cabeza... Es que tengo la cabeza muy rotada en memes. En plan, como tengo TDAH no diagnosticado, mi cabeza va demasiado rápido. Y es como que al decir que se pensaba que RM no tenían fans, pero luego tenían miles de fans, por un momento me la he imaginado a ella como si fuera Ana Mena diciendo... ¿Cómo RM? RM. ¿Sí? ¿Ella? Ah, ella la chica. Sí. O sea, pensaba que te estaba dirigiendo a RM como a ella. No, en plan, que me la he imaginado a ella en su casa diciendo... ¡Todo el mundo saltando en el cumple de Ramón! En plan, que me olvide de Ana Mena. Como soy la única persona que está jaimeando a esta persona. Todo el mundo saltando por Ramón en su cumple. Sí. Ella, literalmente. No, pero me hace gracia el hecho de que como que estudiara quién era el más popular, en plan, como para descartarlo. Claro, o sea, no, a mí lo que me da risa es que fuese a los comentarios a decir... ¿Cómo no tenéis en consideración a este que tiene un montón de talento y está súper infravalorado? Pero ella, para poner ese comentario, primero se informaba de quién era el infravalorado. ¡Obviamente! O sea, es como que no tenía el criterio de decir, me gusta este y, hostia, que no le gusta a la gente. Y entonces escribía. No, era como, ah, este sí que no le gusta a la gente, ¿no? Pues ahí estoy yo. La defensora del pueblo. La defensora del pueblo. Un poco yo. Ya no pasa tanto esto, pero yo cuando... En plena tercera generación, yo me veía mucho los... A raíz de justo el tema de hoy, me veía mucho los comentarios de los videoclips. Me metía siempre. Y, tío, el primer comentario siempre era, I can't believe, no sé qué, fans aren't paying attention to no sé cuánto, she's super talented, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, todos, todos hablando de eso. Y es como, coño, si todos estamos hablando de lo mismo, ¿quién dice que no tiene talento, sabes? Pero, no, obviamente, pues... Pues, ¿sabes quién le dice? La gente que nos comenta. Está claro. Claro, es el concepto impopular. También te digo, yo he llegado como al mismo mecanismo, más o menos, pero por una cuestión pragmática. Y es el dinero. Pero porque tú no concibes que te guste un idol si no lo coleccionas. Sí, sí, pero a la hora de elegir un bias y de querer coleccionarlo, si te coges al más popular, te va a costar mucho más caro. Por lo que te acabo de decir, ¿por qué no concibes que uno sea tu bias si no lo vas a coleccionar? ¿O sí? ¿Por qué te fuerzas a que tú vayas de TXT, por ejemplo, sea otro que no Jonghyun, porque Jonghyun es más caro? Porque Bonghyun es más gracioso y tiene un meme tocando la flauta Bob Esponja. Pero si Jonghyun fuese menos famoso y Bonghyun fuese el famoso, coleccionarías a Jonghyun. Puede ser. ¿Sabes? O sea, Jonghyun sería tu bias. Puede ser. O sea, que aplicas un poco su estrategia también. Pero tampoco es como, no me puede gustar este idol. O sea, los pongo como, hay una cosa en el K-pop que es tener tu bias y tu breaker. Entonces, siempre me acaba el popular en el breaker, porque es como, obviamente, me gusta, no puedo hacer que no me guste. En plan, es popular por algo, claro que te gusta. Es un poco lo que me pasa con Bonghyun. En plan, con Bonghyun estoy agradecida porque cada vez que abro un álbum de IVE, ella está ahí siempre. Pero mi favorita, por otras muchas razones, es Rey. Y a quien más colecciono es a Rey. Que tampoco es que sea fácil, pero dan menos dolores de cabeza que gastarse 25 euros por cartón. Es correcto. Es así. Es así. Venga, vamos con la siguiente. ¿Qué? Siguiente y última, ¿eh? ¡Y última! ¡Y última! Hola. Voy a intentar hacer una confesión sobre cuando yo empecé en el K-pop. Yo estaba en YouTube mirando Bumbaya y me encontré un vídeo que se llamaba, bueno, una canción que se llamaba In The Morning. Yo lo miré y había una chica, bueno, hay una chica. Ahora no vale, no opino yo a esto, que se llamaba Lía. Que me daba miedo. Que me daba miedo. O sea, me daba miedo, no sé por qué, pero en una parte de In The Morning me daba miedo. Y otra chica llamaba Ryujin, que me parecía fea. Y yo pensaba que Cheryon y Yoji eran las mismas personas, porque en una parte Yoji salía con el pelo rojo. Pero, ¿qué pasa? Que yo me rayé una vez viendo el MV, porque yo pensaba que había cuatro personas. Claro, había una parte donde Yoji tenía el pelo blanco y digo, ¿cómo? Y esa fue mi trágica historia. Yo conociendo a Itze, insultando a la mayoría de miembros. Es que yo me acercaba a mi mejor amiga, que le voy a llamar a alguien. Le decía, ¿alguien? ¿Pero qué? Me daban miedo. Me daban miedo. No sé por qué. Luego estaba, qué loco, yo pensaba que era de Blackpink. Porque era tonta. Por lo que sea. Ahora soy Mitzi, de corazón, amando a Cheryon. ¡Oh! Cheryon is my bias, y la amo mucho. Y quien diga que es fea, pues vamos las Mitzi no tóxicas y les... ¿cómo se dice? Y le fue un amos. Mentira. Bueno sí, bueno no. Bueno sí, bueno no. Bueno sí. Según se vea. Completamente de acuerdo con el final. Bastante desconcertada por el inicio. A ver, me gusta que la gente sea sincera, pero... Que te lleguen a dar miedo. Que te dé miedo ni hay una. Claro, pero en plan, ¿por qué de lo tan espantosas que le parecían? En plan, por los rasgos, no sé. De todos modos, la canción es Mafia In The Morning. Sí. Es que estaba diciendo In The Morning y me ha costado pillar que estaba hablando de Itze. Es que en la canción Mafia, en YouTube, el Mafia está en Hangul y el In The Morning está puesto en inglés. Vale, 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 claro. Que, hostia, es fuerte. En plan, ribín fea. Bueno, a ver, el gusto es subjetivo, pero se lo has ido a decir a Marcos. No hace falta que esta persona me diga cuál es su orientación sexual. Ya sé una que no es. Ya sé una que no es. Vale. Más allá de eso, ¿te ha pasado esto con algún grupo? ¿El que me llega a dar miedo a un miembro? Que te dé miedo, no. Pero en plan, que entres y el vídeo te desconcierta un montón, en plan, no te gusta nada lo que estás viendo. Y al final, te acabas literalmente apasionando. Uf, no me acuerdo, en verdad. Puede que me haya pasado alguna vez. A mí sí que me suena. En plan de decir, ¿qué es este troncho que estoy viendo? Y luego que acabes siendo mi mierda favorita. A mí me ha pasado lo de las miembros que no me hacían como mucho tal, sí que me ha pasado alguna vez. A mí lo que me alucina es la cantidad de gente que reduce los miembros de un grupo. ¿Cómo que los reduce? En plan, que varios miembros piensan que son la misma persona. Ah, ya. Pero es que eso es muy normal, ¿eh? De todos modos, ¿quién había confundido? Charyong y Yeji, ¿no se parecen en nada? Solo por el pelo. Era solo por el pelo. Claro, porque era parecido en ese videoclip, ¿no? Sí. Ya. O sea, por el color. El color. Claro, lo llevan rojo a los dos, ¿no? Sí. Ya. Aún así, aún así raro, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado alguna vez de eso, de ver un videoclip y decir, pues eso, que hay unas cuantas que te están gustando o que te están molando el rollo y hay otras que te quedas como con ellas, pero no te quedas precisamente porque sean muy guapas, ¿sabes? O porque sean muy guapos. O sea, te quedas porque tienen algún algo que te lo hace como muy diferencial. Ya. Y es como que siempre que es como de la idola que más te acuerdas, o sea, sin necesariamente que sea que le diese miedo como a ellas, ¿sabes? O sea, pero si es verdad que te quedas con la copla, luego en retrospectiva lo ves y dices, hostia, pues no sé en qué estaba pensando porque literalmente es como normal, ¿sabes? Claro. No tiene nada. Es una persona. No, pero esto es muchas veces, esto lo llama a la gente, ¿no? Pero hay veces que incluso el que más te llama la atención para esto, que no tiene por qué ser para que te dé miedo, es como tu... ¿Cómo se llama esto? En plan, tu primer vías. Que todo el mundo tiene como su primer vías cuando se empieza a conocer un grupo, el tipo este es el que más me gusta, pero luego cuando entra en materia dice, ah, no, 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 este no era el que más me gusta. Entonces siempre tienes el que primero te gustó, tu vías de verdad, y luego como tú has dicho, el wrecker, el wrecker, que es como el que me gusta mucho, pero... Es el que no puedes evitar que te guste. Claro, es como el... el vías sería el que antepone la razón y el otro sería como el tipo, este es irracional. Sí. Me gusta porque me tiene que gustar, ¿no? Sí, en plan, no puede no gustarme. Está claro. Hay mucha gente a la que le cambian los vías según el comeback. A mí esto me pasó. Sí, pero yo me intento mantener fiel, ¿eh, Patricia? Porque, coño... A ver... Hay veces que los comebacks claramente te hacen más protagonista alguno. Es que yo es como que tengo vías principal y luego vías secundario. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando empezó Itzy, yo coleccionaba a Cheryong. ¿Y quién era tu dos? Yuna. Por la cara. Por la cara. Por la puta cara. Sí, porque salía en IC, rubia, súper divertida. Te gustaba. Una persona completamente divertida. Luego, en Wannabilla, es como que se bajó. Es como que bajó... Se bajó para ti. Claro, o sea, para mí. Ya, ya. O sea, en momento percepción tuya. Te bajó justo cuando yo creo que más le subí a todo el mundo. Me bajó Yuna y me subió Rujin. ¿Rujin? Sí. Ya. Lo que pasa es que luego al final... Peloporto. Luego al final, lo que ha pasado es que he priorizado el tener un poco de demencia. O sea, el no tener demencia, literalmente. Y he vendido todo lo que no era de mi vías principal. Está bien. O sea, quiero decir, no es que no esté bien, pero que si vas... Es como que te ordena un poco más la cabeza. Sí. Yo, a mí, todas las photocards que tengo de gente que, digamos, que no colecciono, pero tengo ahí de forma colateral, me drenan la energía. Sí. O sea, yo si por mí fuese, solamente tendría de los que colecciono. Claro. Todas estas photocards. O sea, y si tienes residuales en el sentido de que no las estás coleccionando, son simplemente photocards que te han salido. Me gusta cómo las tenemos, en plan... Un binder que es solamente... Sueltito. Gente aleatoria. Binder residual. Binder residual, que no es como coleccionando. Lo hemos llevado al coleccionismo por la cara. Por la cara. Por la cara. No, pero es que sigo pensando en si algún grupo, alguna vez, lo he percibido así. Pero es que no sé. A mí, por ejemplo, que me estoy acordando, Consuming de Exo. Ya. Es que, a ver si alguien entiende la referencia, pero le vi y lo primero que pensé es, se parece al muñeco de Lazy Town que tiene como... ¿Sabes cuál te digo? El que es como muy repipi, que tiene como un remolino hecho aquí y está siempre siendo como... Sí. Así. Es que lo estoy expresando muy mal. Es que, sí, pero es que yo... Es que como mi primera vez viendo a Shumim no fue esa vez. Yo tengo como una percepción completamente distinta. Yo le vi ahí, en Call Me Baby era. Claro. Y no podía... O sea, es que siempre que salía decía, es el de Lazy Town, es el muñeco, es el de Lazy Town, porque es que además era un muñeco. Pero... Entonces, no era como que me diese miedo, pero solamente podía pensar que era el muñeco ese. El muñeco. Entonces, estaba siempre pensando eso. Bueno, no necesariamente es malo, pero como que te llamaba la atención y yo me llegaba a pensar, ¿será mi vías, no? Porque no puedo parar de pensar en él. No, no, no. Siempre que le veo... No puedo parar de percibirlo. Claro, justo. Así que, bueno. Es como está ahí. Sí, sí. Hasta aquí las confesiones, Patricia. Hasta aquí las confesiones. No tienen que ser todas las confesiones larguísimas. No. No, a ver. Esto es lo suyo, de hecho. El que podamos poner... De hecho, si no se hubiera ido el programa tan, tan largo, podríamos poner una cuarta. Sí. Porque han sido de un audio, dos, han estado bien. Pero habrá más, habrá más. A ver, pues, mira. Se guardan para el siguiente. Claro. Hay muchas semanas. Sí. Aún así, seguir mandando, tanto confesiones como fununanas, como que si lo digo... O sea, si queréis... Sí, que no os obligamos, pero... Lo de que las mandéis es, porque a lo mejor hay gente que la quiere mandar, pero... No te acuerdas. O sea, no te acuerdas. Tipo, dices, voy a mandarla, ya la mandaré. Y no la mandas. Entonces, ahora es el momento. Ahora dices, ah, pues mira, justo la tenía. Sale ya. Cierras el podcast, lo mandas y sigue viéndolo. Lo que me pasa un montón es que yo estamos aquí grabando. Sí. Y de repente es como que en toda la semana no hemos tenido nada y justo cuando hemos acabado de grabar igual hemos dicho, hostia, pues no había tantas, tal, no sé qué. Ya, todo el mundo empieza a mandar. Sí, todo el mundo empieza a mandar y es como, ¡sí, ya lo hemos grabado! Bueno, a ver. En plan, el timing es como el domingo a las 4 de la tarde. Es como, ¿le vamos a grabar esta mañana? Ya. Ahora no sale hasta dentro de 3 semanas. Claro, porque además tiene que coincidir la sección. Claro. Ya, ya. Pero bueno, mandad cosas. Anyway. Audio de Instagram. Si os pide que os aceptemos para grabarlo, nos decís, quiero mandar mi tal. Entonces os ponemos, adelante, mándalo, dilo tuyo y ya mandas el audio. ¿Qué toca ahora, Patricia? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora te lo puedo preguntar bien. Ahora sí que sí. Nunca me acuerdo cómo se llama la sección. Y, bueno, espérate. A ver, era, pero ¿y tú quién eres? ¿Pero ¿y tú quién eres? Sí. La del quién es quién. Vamos con ella. Pero ¿usted quién es, señora? Y ya estamos por aquí. Ya tenemos todo montado para este ¿y tú quién eres? Por si acaso alguien no se acuerda por el nombre de la sección. Es un ¿quién es quién de Idols? Hemos cambiado algunos con respecto a la sección anterior. Porque no sé exactamente igual. Para que haya un poquito de variedad. Justo. De todas formas hay un montón que se repitieran. Ya sería rarrete, pero nunca se sabe. Si se repiten lo cambiamos, Patricia, directamente. Ya. Tampoco vamos a enseñar un poco aquí los que hay. La oferta, ¿no? La oferta. Ahí se ve. Nada, simplemente sacaremos uno. Pues ya sabéis cómo funciona el quién es quién. Tendremos que decir cosas. En el último intentamos que fuese como un poco, tipo, decir cosas randoms. Tipo, bueno, vamos a decir el DLSM y ya quitamos como a la mitad del plantel. Vamos a intentar mantenerlo así. Aunque es verdad que es bastante complicado. Es bastante más complicado que decir DLSM. Claro, o sea, la cosa es que si dices un dato random, claro, tú te sabes unos cuantos que cumplen el dato random, pero ¿y los que no te sabes? Claro. O sea, yo puedo decir, ¿tu ídol ha llevado el pelo rojo? Y yo digo, hostia, claro. Yo me sé los que han llevado el pelo rojo, pero ¿y los que no? Claro. ¿Qué hago con ellos? ¿Los quito o no los quito? Tiene que ser un poco genérico, porque la otra vez hubo liadas. Sí. Recordad que esta sección va con cortecillos para que sea más potable para vosotros. Porque nos vamos a tirar una hora larga entre que decimos, a ver qué pregunto, este, pues, y será, y este, no lo sé, igual no es. En fin, venga, vamos directamente al lío, Patricia, vamos a sacar uno. La otra vez nos salió, Jimin a los dos. No, Jimin no, Temin. Temin era los dos. Temin a los dos. Sí, sí, sí. Vale, lo dejo por aquí. A ver qué me suele. Enseñalo a la cámara. Sí. Venga. Vale, pues, ¿quién empieza, Patricia? Empieza tú, por favor. Empieza tú, por favor. Venga, vale, voy a ir. Yo creo que esta pregunta se puede tirar relativamente, sin ser muy trampa. ¿Soy de una compañía que no son las Big Four? No. Es decir, soy de las Big Four, ¿no? Sí. Vale. Las tenemos claras, ¿no? Las tenemos claras. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Filiales también. Ok. ¿Cómo? ¿Filiales también? Hombre. Sí, ¿no? Claro. ¿Quién es de purito hype? Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Filiales también. Vale, vale. Las tengo. ¿Soy de un grupo formado en un reality? Sí. Al tomar por culo la mitad. Bueno, a lo mejor no te sabes todos los realities que ha habido de Patricia. Puede ser. Eso es una cosa. Hay algunos que tengo dudas, ¿eh? Igual me he pasado. Igual te has pasado quitando, ¿no? Igual me he pasado. Bueno, da igual. Tú descarta y lo que sea, será. Claro. ¿Soy líder del grupo? Ya empezamos con las dudas. Ya empezamos con las dudas. Sí. Si soy solista, di no. Sí. No. No. O sea, si soy solista... No. No. No eres el líder, ¿no? No. No hay grupo. Vale. Vale. Me das aparte la pista de que no estoy un grupo. Vale. Vale. Esto es complicado, ¿eh? Me voy a ceñir a mi pregunta, ¿vale? Patricia, no voy a tomar como consideración lo que has dicho de que no soy de un grupo. Vale. Vale, ya está. Vale. Procedo a quitar más. Yo en plan, este no lo sé. Dios, es que no me funen, por favor. Si he quitado a alguien, no me funen. ¿Soy actualmente solista? Sí. Hostia, Patricia, no me cuadra nada. ¿Tengo una compañía? No. ¿Propia? Claro. No es JYP. No me salen las cuentas, pero vale. Vale, venga, dale, dale. Ahora luego hacemos repasos. ¿Qué pregunta hago para acabar esto? Que igual fallo. ¿Tengo una alerta en el canal de Nuno Nana? No. No tienes alerta. ¿Puedo resolver? Venga, a ver. ¿Ese humbi? Ese humbi. ¡Vamos! Ese humbi. Buf, no tengo ni idea. O sea, tú me has dicho, yo te he preguntado que si era líder de mi grupo. Y tú me has dicho, como que me has dejado caer que no eres el líder porque es solista, ¿no? Sí. Y soy de una de las Big Three. Sí. Por, pero sí, sí. Tengo que repasar porque he quitado algo. O sea, de las Big Three, o sea, solista. Sí. Pero tengo un grupo también. Sí. Pero de ese grupo no soy el líder. Creo que no. No lo sé. No soy Yigio, ¿no? No, no eres Yigio. Pero solista es mi principal rama. Sí. Sabes que Teyon es la líder de Girl Generation, ¿no? Es líder, sí. Vale. Que no lo sabía. ¿Es Teyon? Sí. Pero, ¿Patricia? ¿Cómo no puedes saber que Teyon es la líder de Girl Generation? Pero esto... En plan, es la líder. Esto es absolutamente... Esto es absolutamente gaslight de Soyun queriendo ser centro siempre. ¿Creías que la líder era Soyun? No lo sabía. Tenía mis dudas. Vale. Esto me estaba acabando en ruptura. Venga, siguiente, siguiente, siguiente. Pero solo con solista tengo un grupo. Mi actividad principal es solista y de las Big Three ya lo tenías que haber sacado. Pero me estaba liando. ¿Te estabas liando? No, porque lo de que era solista 100% como que lo descartaba. Tipo, no lo sé. A lo mejor lo ha dicho por otra cosa, ¿sabes? No, era 100% solista. Y como que solistas te venías, pues, por ejemplo, Jenna y tal, pero no es de la Big Three. Claro, a mí me quedaban en la última Jenna Yehumbi. Claro. Algo habré hecho mal, algo habré hecho mal. No, perdón, soy gilipada. ¿Veis? Gracias, me van a funar hoy en mi propia casa porque me he hecho autogaslight de que Tello no era la líder de The Generation. Por lo que sea. Siguiente, siguiente, Patricia. Ay, espérate, me lo voy a abrir todos. Qué desastre. Hoy, fuera de cámaras, me llevo bronca, ¿eh? A ver, espérate. Lo voy a enseñar otra vez. Vale, empieza tú ahora. Vale. ¿Soy de un grupo de las Big Four? Sí. Vale. Las Big Four que nos lo hemos inventado un poco nosotros, ¿no? Sí. ¿Alguien dice lo de las Big Four como tal? Creo que sí. Vale. También te digo, hay poca gente que no sea de las Big Four, ¿eh? Hay poquitas, sí, pero bueno, te lo descartas ya directamente. Exactamente. ¿Soy de un grupo que vende habitualmente más de un millón de copias de sus álbumes? Supongo. No sé la data, pero... Un millón son muchas, ¿eh, Patricia? Ya. O sea, no las sobrepasan cualquiera. Yo diría que sí. ¿Que sí? Yo diría que sí, pero no lo sé. Porque no me sé los charts. Venga, va. Pero, o sea, tiene elevada posibilidad. Vale. Vale. Voy a jugarla a save y no voy a tirarla mucho por ahí. Aparte de mi grupo, ¿tengo un solo? Aparte de tu grupo tienes un solo. Solo como carrera solista, no solo como canción. Solo como me han sacado un mini álbum de solo. No. ¿Dirías que soy una tía chulísima? Sí. Bueno. Tía, en el sentido de chica. Ya, sí, pero que estoy pensando realmente. Porque, a ver, tiene implic... Es que tía chulísima tiene implicaciones específicas. Tía chulísima tiene implicaciones específicas, claro. Entonces, creo que no. En las especificaciones, 1, 2, 3, 4, creo que no. Vale. Con esto, o sea, quiero decir, Suno podría ser una tía chulísima. No. O sea, no, pero en el sentido... Suno, por ejemplo, entra en la categoría de baby girl. Vale. Es que ahí están los matices, en plan, la categoría main no es tía chulísima. Vale, venga, vale, vale. Yo tiro freestyle, Patricia, venga. Venga, dale. Te toca a ti, ¿eh? Sí, sí, estoy pensando. Me estoy quitando la mitad, Patricia. Ya. ¿Qué si lo digo esto, eh? ¿Qué si lo digo...? Venga, en realidad es que lo tenía que haber quitado. Me queda así, me queda así. Uf, me estoy dando cuenta que esta sección es como terrible para podcast, Patricia, porque hay que pensar un montón. Hay que pensar muchísimo. Sí, esto lo tendríamos que hacer en directo, en realidad. Esto habría que hacerlo en directo, sí. O sea, pensar al mismo tiempo que hablas o como que... Es como que tendrías que exteriorizar tus pensamientos en plan, esta no puede ser porque tal, esta no puede tal, pero tal. Pero claro, ¿cómo haces eso sin hacer spoilers, sabes? Luego en directo también puede poner tres cámaras, ¿sabes? Claro, es complicado. Pero se pueden poner en realidad. Es complicado. Hostia, es que esta no la sé segura, pero... Sí, que la mitad no la sabemos segura, Patricia. He llevado el pelo rosa. ¿Has llevado el pelo rosa? Hostia, no me hagas esta pregunta, Patricia. No me hagas esta pregunta. Que además no tengo el móvil para mirarlo. Claro, porque está grabando. Joder. Va, voy a decir que no. No. Vale. Pero eso ya me quita bastante data, ¿eh? Vale. ¿Soy coreana? Sí. Full coreana. Completamente coreana. De Seúl, aníbase yo. Aníbase yo. Vale. ¿Estoy de gira ahora mismo? ¿Estás de gira ahora mismo? Ojalá. 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 No, no estás. No estás de gira ahora mismo. He hecho un concierto hace menos de tres días en el espacio en el que se está grabando este episodio que la gente que nos está escuchando no lo sabe. Yo diría que no. No, ¿no? No. ¿Tengo mi propia compañía? No. La pregunta de quitar a JYP. La pregunta de quitar a JYP. La pregunta de quitar a JYP. Vale. ¿Soy un poco Hello Kitty navajas? No. No es llena. Vale. Creo que la he quitado, ¿eh, Patricia? ¿La has quitado? ¿Me ha quedado una? O sea, ¿qué? Venga, vamos con otra. ¿Soy sobrinísima? No. Eso sería un ojalá muy de Lulu, Patricia. O sea, mi ojalá es factible. Mi ojalá es factible. Vale. Solo me queda una, así que voy a decir. ¿Soy la próxima heredera de Cube? No. La has quitado. La he quitado. ¿Cuál era? La has quitado. ¿Cuál era? ¿Yigio? ¿Cuándo has quitado a Yigio? Yigio está haciendo conciertos ahora, Patricia. Pero hace tres días no tuvo un concierto. ¿Tú crees que no? Acaban de sacar. Estaban en Latam. Acaban de sacar el comeback. Sí, pero el comeback está grabado desde hace... Vete tú a saber. Pero tienen que promocionar, ¿no? Ya. Yo creo que hace tres días no hicieron concierto. Ha ido muy... Pero hace cinco, sí. Pero tres no. Ya, ya. Es que era muy específico. En plan, ayer hubo concierto de Itzy, ¿sabes? Claro. En plan, era muy específico. Y también ha estado el SMU Palas. Claro. También han estado literalmente todos los de la SMU. Tenía que haber dicho la última semana. Y me había curado. Eso puede ser. Mal, mal. Sí, pero sí. Es una tía chulísima. Y dije, es una tía chulísima. Pero no, no es una tía chulísima. Es madre. Es madre, pero es chulísima, Patricia. En plan... Pero es que tía chulísima... Tía chulísima es Yuki. ¿Por? Yuki from G... Billy. No, Yuki from G-Eidel. Ah, from G-Eidel. Ya, es ambigua. Es ambigua. O sea... Un poco de objetividad también. Tía chulísima es un poco... Es un poco así moderna. Sí. Que está muy a la última. Sí. O sea, Yena y Soyeon podrían ser un poco tías chulísimas. Sí, sí. O sea, Yena sí que me entraba en la categoría de chulísima. Aunque específicamente en Hello Kitty y Navajas. Era Hello Kitty y Navajas, sí. Pero entra en tía chulísima. Hay bifurcaciones de tía chulísima. Claro. Claro. Hay subunidades de tía chulísima. Venga, acaba con la mía, a ver si... A ver. Es que ojalá me deja... ¿Tengo un meme tocando una flauta con la canción de Bob Esponja? No. Es que ya voy a especificas. Dale, dale, metralleta de preguntas. ¿Tengo un drama? ¿Salgo en un drama? No, que yo sepa. Vale. ¿Voy bien? Va bien, va bien. Como estoy tirando. Va bien. La posición es la misma, ¿vale? ¿Se es rapero del grupo? Sí. ¿Es Han? Sí. Bien, 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 Patricia, bien. Ahí estaba. Ahí estaba. ¿Qué hacemos? Por cierto, los que hemos hecho los quitamos. O sea, que de base ya los podríamos dejar quitados, ¿no? ¿En plan? Porque no van a volver a salir. Ya, en plan, lo puedes tumbar directamente. Claro. Sí. ¿Hacemos una última? Venga, la última. Que en esta vamos un poco más rápido que en el primer capítulo. Igual podemos hacer hasta cuatro, ¿eh? Porque como ven a ir con tantísimos cortes... Venga, a ver qué me sale a mí. ¿Vale? Vale. Empiezo yo ahora, ¿no? Dale. Cuéntale. Venga, a ver. Soy un grupo con una discografía muy larga. Y con muy larga me refiero a más de cinco mini álbums. Hostia, me pillas. Casi todos los de cuarta no cumplen esto. Yo diría que sí. Que sí que tiene muchísimos minis. Creo que sí. Y en general, álbumes y de todo. Yo creo que sí. Vale. Creo. No lo sé. Ahora es cuando viene alguien y me dice... ¡No! He dicho muchísimas, ¿eh? Promatizar. Tipo... Tío, es que no puedo mirarlo. No puedo mirarlo. Ya, pero más o menos sientes las vibes, ¿sabes? Sí. Vale. O sea, simplemente por cuando debutase el grupo o el cantante. Ya, sí, sí, sí. Te haces una idea. ¿Estás pensando pregunta o...? Ya la tengo. Ah, vale. Pues venga, va. Voy dándole. Yo voy quitando mientras. ¿Soy de un grupo con más de cinco miembros? Sí. La pregunta que te he hecho la voy a dejar un poco... No voy a ser todo lo restrictivo que a lo mejor pudiera ser, ¿eh? La voy a dejar así un poco tal. ¿He llevado el pelo largo más tiempo que corto? No. O sea que lo he llevado más tiempo corto, ¿no? Yo diría que sí. Vale. Venga, me he quitado solo unas pocas, pero... ¿He tenido un comeback desde que empezó 2024? No. ¿Estoy en un grupo en el que hay más o igual a siete integrantes? Creo que no. O sea que son menos de siete. No estoy segura. Vale, vale. Si no estás segura, pues ya lo seguro yo también. O sea, crees que son menos, ¿no? Creo que son menos. Es que no tengo Google. Vale, 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 vale. Vale, vale. Ok. ¿He actuado en España entre 2023 y 2024? Ojalá. 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 Me encanta responder a todas con ojalá. Ojalá. No, 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 no lo has hecho. ¿Soy el idol chico de un grupo más antiguo que tenemos en esta plantilla? Diría que sí. ¿Puedo responder o resolver? Puedes resolver. ¿Soy Juno, novio de Sarang? Sí. ¿Novio de Sarang? ¿Novio de Sarang? Juno, novio de Sarang. ¿Cómo se llamaba en el drama? Gugon. Gugon. Gugon, novio de Sarang. Gugon, novio de Sarang. Juno, novio de Yuna. No le voy a llamar Juno, le voy a llamar el novio de Yuna. El novio de Yuna. No son novios. No son novios, pero en el drama de... ¿Cómo se llamaba? ¿Kindeland? Kindeland. Kindeland, sí que lo sé. Ahí está. Venga. Tío, no sé cuánta gente son chupiem. Yo diría que son seis o siete, ¿no? ¿No son cinco? ¿No son seis? No lo sé, la verdad que no te voy a llamar. O sea, más de siete no me sonaba. Claro, pero chupiem. Tiene muchísima carrera. Es fácil pensar que tiene mucha discografía. ¿Pero mini álbumes? No, o sea, lo de mini álbumes era como, tipo, si tienes más de cinco mini álbumes, es porque más o menos cada dos o tres mini álbumes has hecho un álbum. Si tienes cinco mini álbumes has hecho... No ves la narrativa, no sé el lore. ¿Sabes? O sea... Vale. A mí es como un baremo. Que bueno, también por los tiempos que corren ya prácticamente se va más al mini álbum que al álbum. O sea, que tampoco es muy representativo. Pero bueno. Ya. ¿Tengo una fanbase absurdamente activa en Twitter? No. O sea... No. ¿Continúa? Estoy pensando. ¿Patino? No patinas. ¿Soy de Japón? No, eres de Japón. ¿Acto en Barcelona hace una semana? Ojalá. No, 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 no. ¿Es uno? No. ¡Ah! ¿Dónde he fallado? Has fallado, has fallado. ¿Dónde he fallado? Pues eso me gustaría a mí saber, ¿dónde has fallado? ¿Qué has preguntado? No me acuerdo. Grupo, integrantes, más de... ¿Cuánto has dicho? Más de cinco. Ah, ¿y qué has tirado? Red Velvet, Itzy... Eh... ¿Qué más he tirado? Red Velvet, Itzy, TXT, Viviz, Leserafim... Y ya está. He tirado esos. Vale. Repasa preguntas. ¿Qué más has preguntado? Sí, actué en España el año pasado. Negativo. Me has dicho que ojalá. Y ahí he quitado como a Sunny, a Vernon... A... ¿A quién más he tirado? En algunas las he liado, Patricia. Sí, en algunas las he liado. Obviamente he quitado a Yehune, a Taehyun... A Jenna... A Juno... A Han... No me acuerdo. O sea, luego cuando repas el vídeo... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Dónde la has tirado? No lo sé. ¿Dónde la has tirado? No lo sé. ¿La estabas teniendo en cuenta en Girls' Generation o no? ¿O la has tirado cuando lo del grupo? Es que igual la he tirado porque era solista. No lo sé. Hay que repasarle el bar. Otra vez, Patricia. ¡Otra vez! ¡Hemos fallado a Taehyun! ¡Dos veces en un día! Patricia haciendo como que Girls' Generation nunca existió. Nunca existió. Vamos a hacer la última, Patricia. No sé cómo de largo estará quedando, pero es que como hay tantísimo corte... O sea, nosotros ya vamos grabando aquí... Un rato largo. Un rato largo. Pero igual en el podcast se ha visto como... Venga, vamos a la siguiente. Venga, la última. Venga, pues... Dale, te toca a ti empezar. Me toca a mí empezar. Sí. ¿Tengo una subunit? No. Pregunta rara, ¿eh? Pregunta rara, pero... Ahí está. ¿Pertenecía a un grupo que está Disband? No. ¿No pertenecía a un grupo que está Disband? No. Vale. Me voy acordando, ¿sabes? Según vas pensando de... Esto debería estar fuera. Esto no, esto sí. ¿Mi laystick tiene varias versiones? Ojalá. Me encanta el ojalá, Patricia. Ojalá. No, no tiene varias versiones, no. No tiene varias versiones. Uy, esa pregunta es buena, ¿eh? Patricia, la voy a aplicar yo, ¿eh? ¿Tu laystick tiene varias versiones? No. Única versión, ¿no? Única versión. En realidad parece una increíble pregunta, pero no es para tanto. Pero, oye. Oh, en verdad sí es buena, en verdad sí es buena, ¿eh? En verdad es buena, sí, sí, sí. Uf, ya ves que sí es buena, Patricia. Bueno. Venga, vale. Te toca, ¿eh? Iba a decir otra vez por qué he tirado a Teion, pero es porque ya ha salido. Estaba ya... La vas tirando. Estaba ya paranoica. Fuera. No. ¿Cuándo ha sido esto? Vale. Voy a repetirla. ¿Tengo un solo? Sí. Vale. Un solo en plan mini álbum, ¿no? Solo una canción. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Tírala, tírala. ¿La tiro? Tírala, tírala. No sé cuánta gente tiene. Es que por posición lo sabemos. Casi todas. Por si alguien se lo está preguntando. Casi todas tienen. ¿El que de Girl Generation? Sí. No, en realidad. O sea, tienen canciones sueltas, pero minis no tienen todas, ¿eh? Tienen como cuatro. Sí. Pero eso no son todas. Cinco, cincuenta, sí, sí. Sí. La verdad, la verdad. ¿Dirías que soy bisexual? No. O sea, muy hetero, ¿no? Sí. Me has visto la cara y has dicho, buf. Pero es que, uf, es raro, ¿eh? Vale. No necesito más. Pero bisexual, desde luego, no. Bisexual, no, ¿no? No. ¿Podría ser directamente homosexual? No. No, vale. Podría ser directamente, eh... Esto, ¿cómo se llama? Perdonar, ¿eh? Perdonar a todas las que estoy quitando aquí, ¿eh? Seguro que ya hay alguien que me está viendo. Vale, podría directamente odiar a los hombres. Pero sin que ello implique que le gusten las mujeres. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho, Patricia? En plan, ¿podría odiar a los hombres? Sin que ello implique que le gusten las mujeres. Vale. Vale. Entiendo. Vale, sí. O sea, entiendo. Sí, entiendo. ¿Entiendes el punto? Entiendo por dónde vas. Vale. Venga, lo tengo ahí. ¿He grabado en España? Ojalá. No, 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 no. No has grabado en España. Voy a parar ya con él, ojalá, porque es que todas son ojalá. Todas son ojalá. Todas son ojalá. Eh, espérate, a ver, voy a echar la vista atrás. No, 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 imposible, no. Vale. ¿Consideras que hay gente en internet que está muy loca con este idol? No. ¿Crees que no hay gente muy obsesa con este idol en internet? No. ¿Odio a Patricia? No, 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 no. No odias a Patricia. Y te lo diré más, no te odio a Patricia. Para, para con esto ya. ¿Hemos dicho esto alguna vez en el podcast? Creo que no. Pues cuéntalo si quieres. Nada, simplemente tengo la teoría de que es alguien que me odia. ¿Pero por qué? Explica, ¿por qué crees que te odias? Es que es muy largo. Lo puedes cortar bastante más corto, ¿eh? Lo puedes contar bastante más corto. Sensaciones. Sensaciones. No, Patricia, dilo. En plan, le di un regalo con una carta. Creo que se la pela completamente y por ello me odia. Lo tiró a la basura. Sí. En tu cabeza lo tiró a la basura, según te lo diste. Sí. No, quiero pensar. Ella no es así. Ella no es así. Ella es un ser de luz. Ella es maravillosa. Pero aún así, por alguna razón... O sea, tirar la basura no porque me parece muy heavy. Pero que no fuera el pico de la cosa que le hiciera más ilusión del mundo, sí. Ya. Y por ello mi cabeza me odia. Pero, a ver, piensa que para odiar a alguien se tiene que acordar. Ya. Entonces, sin quitarle mérito a esto, ¿no? Seguramente no se acuerde de ti, Patricia. Es cierto. Pero tampoco te odia. Es cierto. ¿Algo ganas? Algo. Peor sería que se acordase de ti y que te odias. Pero me gusta más el meme de que me odia. Vale, vale, vale. Si es por el meme, adelante. Sí, es por el meme. Particularmente no creo que soy yo y te odie. De hecho, seríamos mejores amigas si me conocieras. Y si pudieseis mantener una conversación. Que lo intente en inglés. Que lo intente en inglés. Vale. ¿Soy de un grupo que vamos a ver este año? Sí. Soy... Bueno, yo no te he dicho la que me quedaba a mí. Bueno, pero es que supuestamente cuando queda una ya es como... Ya, sí. Bueno, yo soy llena. Eres llena. Soy llena. Soy llena. Soy llena, entro. Soy llena. Soy llena, entro. Y yo soy... Rey. Sí. De Ivy. Sí. Es cierto, vale. Ahí está. Entiendo el punto de... No soy, pero podría odiar a los hombres. A ver, yo creo que todas odian un poco a los hombres. O sea, quiero decir... Pero es que Rey... En algún contexto. Rey me da una energía de que especialmente los odia. Sí. Ella es rolling, ¿no? Sí. Tipo... Es una persona muy... Ella es rolling. No puedo con esto. Vale, ya. Vale, venga, bien. Nos las hemos acertado, Patricia. Menos mal. Algo de redención. En fin. Hasta aquí el... Hasta aquí ha quedado el... ¿Pero tú quién eres? Es que no... ¿Pero tú has visto esto? ¿Pero tú quién eres? Hay mucha gente que nos ha dicho... Lo quiero para mí. Hacerme uno. Hacerme uno de estos que quiero jugar con mis amigas. Merchandising oficial de Nulunani. Merchandising. Las tarjetas que por abajo tienen señoros. En plan... Nosotros hemos puesto aquí la del Idol, pero abajo viene como un moñeco, un dibujo. Entonces simplemente hemos medido... Esto viene como en una plantilla separada. Hemos medido las tarjetas que te vienen para poner aquí y las tarjetas de aquí. Las hemos puesto en Photoshop. Hemos pegado las fotos dentro y ya está. Y ya está. Y ya está. No tiene mucha acencia. Hasta aquí, por cierto, también el podcast, Patricia. Sí. ¿Qué miras? Nada. Que estuviera bien puesto ahí ya. ¿Para qué? Porque esto ya no va a salir más. Pues no sé. Hasta aquí el podcast. Hasta aquí el podcast. Se me hace... O sea, creo que es mejor que nos lo digan en los comentarios también. ¿Os gusta más? Primero las confesiones, que así lo digo, fununanas y demás. Y luego la esta de diversión. ¿El jueguito? O la diversión después del tema y luego ya para cerrar escuchamos a los news. Ya elaboramos. A ver qué tienen que decir, tal y cual. Me gusta más como cerrar con las opiniones de la gente. Ya, puede ser. Parece como que nos quedamos más ahí. Esta vez es que tú te has pegado un liado morroco todo y... Me pego una liada que flipas. Y he dicho, vámonos directamente con los... Vamos a confesiones. Vamos a confesar. Sí. Esta sección la tenemos que... O sea, yo creo que es para traerla, pero solamente como en un vídeo. Hecho a posta. Ya. Porque en el... Al final, como nosotros creamos el contenido, lo hacemos todo en el podcast. Pero es verdad que en un vídeo podría quedar más guay, con más memes, zooms, tal, no sé qué. Edición. Se vería directamente cómo hacemos esto. Pero al hacerlo como formato podcast también es como que tienes que meterle un poco de caña. Y a lo mejor no te recreas todo lo que quisieras. Un poco más complicadete. Es un poco más complicado. ¿Podemos jugar con esto también con Navi? Claro. Ideas. Se tiene que venir por el directo. Se tiene que venir. Se tiene que venir. En fin, gente. Muchísimas gracias por ver el podcast. Comentar lo que opináis acerca de los videoclips. Supongo que tendréis una opinión. O sea, hoy en día todo el mundo tiene una opinión de algo. Y decidnos cuál es, en vuestra opinión, el mejor del videoclip del K-pop. El típico que dices, cinema. Cine. O sea, pero no cinema porque... En plan categoría cinema. En plan, puf. Porque, claro. O sea, quiero decir, puede ser perfectamente un videoclip que no pasa nada como tal. O sea, simplemente salen como escenarios chulos y todo eso. Pero que lo veas y dices, es que es un videoclip que visualmente a mí me lo da todo, ¿sabes? Entonces, escribirnoslo. Decidnos, decidnos cosas. Recordad seguirnos por todas las redes sociales, que las tenéis por aquí abajo, si os queréis enterar de todo. Recordaros que en nuestra plataforma de directos, este mes sale ya, este jueves cierra. Sí. Estamos sorteando el 17th Heaven para nuestros suscriptores, así que si queréis que os toque, pues os paséis por ahí y os enteráis de la vaina. El siguiente mes, no se ha decidido aún, pero se sortean todos los meses. Se sortean todos los meses. O sea, quiero decir, si por algún casual tenéis pensado suscribiros a algún lado, también os podéis suscribir a YouTube, ¿eh? A YouTube. Y nos podéis dar un like que nos ayuda muchísimo. Correcto. Un besazo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!